Buen día, muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a este nuevo evento InnoTransfer. InnoTransfer es el programa de innovación abierta que impulsamos desde la red de parques científicos valencianos, en el que se incluye naturalmente el Parque Scientific de la Universitat de València y que cuenta con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Yo soy Cristín Sulen, soy responsable de comunicación y marketing de la Fundación Parque Scientific Universitat de València, la entidad que gestiona el área empresarial y que hacemos también de puente, como tiene también la vocación InnoTransfer, hacer de puente entre el conocimiento, la tecnología, los avances que se generan, que se crean, que se desarrollan en los institutos de investigación y lo ponemos en conexión con las empresas, con los modelos de negocio innovadores, disruptivos. Esa es la vocación que tienen los parques científicos y desde luego que tiene el programa InnoTransfer. En esta ocasión, en este tercer evento del año de 2023, lo centramos, lo enfocamos a una temática absolutamente esencial, la que está marcando ya el presente y desde luego el futuro más próximo, como es la inteligencia artificial. Y para ello, les avanzo el programa que vamos a tener hoy en este Auditorio Maricurí del Parque Scientific. Primero, tendremos una bienvenida a cargo del director del Parque Scientific, Pedro Carrasco, y de la Vicerrectora de Transferencia e Innovación, Rosa Donat, a quienes agradecemos aquí su presencia. A continuación, escucharemos una breve ponencia como una introducción a la temática, a qué es esto de la inteligencia artificial, de la mano de nuestra compañera Consuelo Barrantes, agente de innovación en el programa InnoTransfer en la fundación del Parque Scientific. Y después tendremos dos mesas, dos mesas que abordarán tanto el mundo de los datos y la imagen en el campo de la inteligencia artificial, y una segunda mesa centrada más en el foco de las empresas. Y por último, escucharemos una interesantísima ponencia de clausura a cargo de Rafael Maribón, Catedrática de Derecho Mercantil, sobre el marco jurídico, darnos esas nociones, casos prácticos, en fin, el marco regulatorio tan importante y tan desafiante como es el de la inteligencia artificial. Lo dicho, espero que sea una jornada que les también resulte provechosa e interesante. Les recuerdo que pueden acceder a todos los eventos que tenemos organizados en la red de Parques Científicos Valencianos a través de la web inotransfer.org. Ahora sí, ahora toca dar paso a la bienvenida a cargo de Pedro Carrasco, director del Parque Científico de la Universidad de Valencia y de Rosa Donat, vicerrectora de Transferencia e Innovación de la Universidad de Valencia. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Parque Científico de la Universidad de Valencia, que hoy acoge esta jornada inotransfer centrada en el tema de la inteligencia artificial. Quiero agradecer la presencia de Rosa Donat, nuestra vicerrectora de Innovación y Transferencia, así como la participación de todos los ponentes, especialmente aquellos que vienen de diferentes puntos de la comunidad valenciana. Hoy acogemos el tercero o la tercera de las cuatro jornadas que se organizan en el marco de Inotransfer. Son jornadas temáticas. Inotransfer es un programa de innovación abierta creado al amparo de la Agencia Valenciana de Innovación, con el que se pretende establecer puntos de encuentro entre empresas, entidades sectoriales y grupos de investigación, al objeto de materializarlos en futuros proyectos y colaboraciones. Por tanto, este es realmente el espíritu y el objetivo de la jornada, que de aquí salgan futuras colaboraciones en el campo de la inteligencia artificial. La celebración de esta jornada, pues, se da en un contexto que la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente. De hecho, aparece prácticamente todos los días en los medios de comunicación. Y, por tanto, se están generando expectativas, retos, oportunidades, pero también incertidumbres e implicaciones que demandan la adopción de medidas para garantizar una aplicación integrada, transversal e igualitaria de esta herramienta. Un dato, por ejemplo, es que según el último informe de la consultora de recursos humanos, ADECO, el 73% de los trabajadores valencianos ya emplean la inteligencia artificial en su puesto de trabajo. Pero solo el 44% de ellos asegura haber recibido formación sobre esta tecnología. Por lo que el reto de las empresas que ya aplican esta tecnología pasa por que la gente reciba información y sepa cuáles son los límites adecuados para el uso y las capacidades que proporciona la herramienta. Por otro lado, y será el objeto de la última charla de clausura, ya se trabaja desde la Unión Europea en la primera normativa sobre inteligencia artificial, como parte de su estructura digital. Bueno, todo este contexto favorece el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a campos como la robótica, la industria, consultoría, su optimización de recursos que vamos a tratar en la jornada de hoy. Entonces, campos que plantean desafíos y que plantean también posibilidades de crecimiento y de interacción entre empresas, startups y grupos de investigación. Finalmente, quiero manifestar mi apoyo de nuevo, o mejor, agradecer mi apoyo a la Agencia Valenciana de Innovación y al trabajo que ha realizado potenciando este programa. Y mi agradecimiento a los compañeros de la Fundación Parque Científico por la organización de la jornada y a todos los participantes del encuentro nuevamente. Bueno, espero que les resulte de interés y que, sobre todo, resulte fructífera. Muchas gracias. Aplausos. Pues, buen día, buenos días. Desde luego, es un placer para mí acompañar al Parque Científico de la Universidad de Valencia de nuevo en una actividad del programa InnoTransfer, que es una iniciativa que, gracias al apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación, se sigue consolidando como una plataforma efectiva para estimular la interacción entre agentes proveedores de soluciones con impacto socioeconómico y aquellas empresas innovadoras con la capacidad de llegar al consumidor final. Este tercer evento InnoTransfer en el Parque Científico de la Universidad de Valencia en el año 2023 está dedicado a la inteligencia artificial, como ya hemos escuchado, que, desde luego, todos estamos de acuerdo en que es una herramienta emergente y con un poder de transformación excepcional. Este evento se focaliza en acercar retos, oportunidades y soluciones, como hemos escuchado al director del Parque decir, relacionadas con la inteligencia artificial en sectores como robótica industrial, análisis e interpretación de datos masivos, optimización de recursos en la gestión de recursos naturales, también en las empresas, perspectivas de regulación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, estas generadas, sin duda, por la aparición de estas herramientas que todos conocemos, como en todos estos eventos InnoTransfer, la jornada reúne en un mismo espacio voces diversas, tanto del entorno académico como del entorno empresarial. Quiero dar explícitamente las gracias a los representantes de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Alicante, que participan en este evento, y también al Instituto Tecnológico de la Energía y a las empresas DINAPSIS, BASE, Sociedad Limitada, Bumerania, Factor Sociedad Limitada, The Typic, Chimera Technologies y Next Artificial Intelligence, por sus contribuciones y su implicación en el evento. El impacto de la inteligencia artificial en la competitividad de las empresas es objeto de numerosos estudios, ya nos ha citado Pedro algunos de ellos. Otro podría ser el estudio de la inteligencia artificial y su impacto en la productividad de las empresas, publicado por HubSpot, que apunta que el 66% de las empresas españolas ya han invertido en inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Y el 64% de las pymes que la incorporan informan de un aumento significativo en la productividad de sus empleados. Asimismo, más del 55% de los encuestados señala que esta tecnología es fundamental en su trabajo diario, puesto que estas herramientas permiten ahorrar tiempo y automatizar tareas manuales. No hay duda ninguna de que este es ya un sector clave para la economía de la comunidad valenciana. El programa InnoTransfer, impulsado por la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana, tiene precisamente como objetivo el impulsar la innovación en sectores que se consideran clave para esta economía, para la economía de la comunidad valenciana, según la Estrategia Nacional de Innovación y Especialización Inteligente, el RIS3. InnoTransfer presentó en 2022 cifras récord en sus resultados y arrancó 2023 consolidándose como uno de los referentes en el Sistema Valenciano de Innovación. Con el apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación, InnoTransfer continúa impulsando la cooperación entre los ámbitos científico e industrial y conectando conocimiento y tecnología con las empresas de la Comunidad Valenciana. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana por su magnífica gestión de esta iniciativa y a la AVI por su apoyo y por su apuesta en alimentar el ecosistema de innovación de nuestro entorno más directo, que es la Comunidad Valenciana. En particular, quiero felicitar al Parque Científico de la Universidad de Valencia por su implicación y por su buen hacer en la organización de estos eventos aquí en nuestra casa, en la Universidad de Valencia. Los parques científicos son actores esenciales en ese necesario impulso para transferir conocimiento entre la universidad y el mundo empresarial. Y nuestro Parque Científico de la Universidad de Valencia es un magnífico ejemplo de cómo se puede articular y potenciar esta transferencia. Muchas gracias a Pedro, su director, y a todo el equipo del Parque Científico por este esfuerzo y por esta organización que tan buenos resultados produce. Por supuesto, quiero dar las gracias también a todos ustedes participantes en este evento. Espero y deseo que, tal como ha dicho Pedro, sea provechoso para todos y para todas y que, como en tantas ocasiones anteriores, se activen esas sinergias que conducen a colaboraciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras, por ese reconocimiento al trabajo que hacen los parques científicos en ese acercamiento del conocimiento de la tecnología con el desarrollo empresarial, desde luego vital en estos momentos, en la economía del presente y del futuro, que vamos a hablar mucho de ello en esta jornada. Precisamente en ese trabajo de traslación, de comunicación, de puente, es esencial, es fundamental el papel de las personas, de las y los agentes de innovación. En el caso de la Fundación Paz Científico Universitaria de Valencia, contamos con el trabajo de nuestra agente de innovación en el marco del programa InnoTransfer. Ella es Consuelo Barrantes, a quien vamos a recibir para realizar una breve ponencia de introducción a la inteligencia artificial. Consuelo, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Buenos días. Tal y como ha comentado Christine, soy agente de innovación del programa InnoTransfer, pero siempre hay que enfocarnos en lo que es la jornada de inteligencia artificial. En la presente jornada, según el programa suministrado, vamos a debatir de lo que es las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. Pero claro, ¿qué es la inteligencia artificial? Al final, la inteligencia artificial no es algo novedoso de los últimos años, sino que ya en los años 50, Alan Turin nos venía diciendo de ¿pueden las máquinas pensar? Por ello, con esta pregunta, generó la máquina, en su nombre no homónimo, consistente en una máquina abstracta, que para la época era bastante novedosa, manipulando símbolos en una tira de cinta, de acuerdo a una serie de reglas inmersas dentro de lo que es la máquina. A pesar de lo básico que parece, al final implementaba unas reglas, hacía unas transformaciones y en medio, y después sacaba unos resultados. Ahora bien, la inteligencia artificial que actualmente nos rodea, nos devuelve información casi veraz, como lo que es ChasCPT. Nos da recomendaciones de plataformas en streaming, imágenes en redes sociales con diferentes filtros, pero ¿por qué digo casi veraz? Pues bien, a grandes rasgos, estamos con lo que es un robot, una máquina artificial, a pesar de que estemos delante de una pantalla. Por ello, al final, un robot es una entidad virtual. Por ello puede referirse tanto a lo que es mecanismos físicos de los robots convencionales, que todos conocemos, como sistemas, lo que son virtuales de software. Por ello, cuando hablamos de inteligencia artificial, podemos tener desde lo que es un robot, como puede ser Kaikan, presentado por Toyota en el Museo Tecnológico, ChatGPT, ChatGPT al final también es un robot, es un algoritmo, con diferentes técnicas de aprendizaje, o dispositivos que todos tenemos actualmente, como son los smartphones. Los smartphones también son ordenador portátil, con el que buscar imágenes con Google Lens, mapeo para moverse de una zona a otra, o bien, entre otras funciones. Actualmente ya, como podemos observar, la inteligencia artificial la tenemos introducida en nuestro día a día. Con ello entramos en la tesitura respecto a la inteligencia artificial, con ejemplo, como modelos de predicción financieros, o sistemas de control de aforo. Pero claro, no debemos olvidar que al final estamos trabajando con una entidad virtual, importante entidad virtual, no es una persona. Ya hace unos años, el divulgador Isaac Asimov, venía con predicciones intentando, en la medida de lo posible, normalizar lo que es la relación que tenemos entre los robots y lo que es el ser humano o las personas. Por tanto, predijo lo que es la primera ley de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Por ello, una inteligencia artificial, al final, no puede engañar a un ser humano, o a sabiendas dejar de que un ser humano sea engañado. Y a su vez, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en un conflicto con la primera ley. Por ello, una inteligencia artificial debe responder a las preguntas que le son formuladas por un ser humano, advirtiendo de forma expresa quién lo hace, que lo hace una inteligencia artificial, salvo que la respuesta vaya en contra de lo que es la primera ley. Pero ¿hacia dónde queremos llegar con todo esto? La inteligencia artificial consiste en un conjunto, como hemos hablado anteriormente de la máquina de Turín, de reglas definidas y no ambiguas, que permite lo que es solucionar un problema, procesar datos o llevar a cabo determinadas tareas solicitadas. Estas reglas aplicadas, al final, están llevadas por lo que son lenguajes de programación, que son los denominados y conocidos algoritmos informáticos mediante diversos lenguajes de programación. Estas reglas nos devuelven como resultado lo que es una imagen médica procesada o realizará predicciones de tiempo, predicciones financieras desde diferentes modelos. Ahora bien, ahora ya que nos hemos puesto en contexto de la inteligencia artificial, vamos a ir a un paso más que también conocemos, lo que es Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es un poco más de lo que es simplemente el hecho de procesar datos. No es más que mediante el uso de datos enseñarle a una máquina a realizar una función. Por ello, cuanto más datos le suministremos a esa máquina, más en la línea de automatización, como en el caso de lo que es procesos industriales, nos encontraremos. A diferencia de lo que es, ya para finalizar, Deep Learning, basado en lo que son redes neuronales. Al final, las redes neuronales lo que hacen es imitar lo que es el funcionamiento del cerebro humano, que es uno de los mecanismos más complejos en la ciencia. Por ello, al final, también el Deep Learning está en desarrollo debido a que nos aborda datos no estructurados que no puede abordar el concepto de Machine Learning, ayudando de esta forma a identificar objetos o palabras para lo que es mantener una conversación con un dispositivo y hacernos lo que es un poco la vida más fácil. Por ello, para finalizar lo que es esta breve ponencia, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Es decir, la inteligencia artificial debe incrementar su capacidad de respuesta hasta donde este incremento no nos viole la primera y segunda ley de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y vuelve a pasar el turno a Cristina. Muchas gracias, Consuelo. Y tras la bienvenida y esta primera ponencia inicial, damos ya comienzo a la primera mesa. Solicitaré a las personas participantes, a los componentes, a los y las componentes de la primera mesa, inteligencia artificial, datos e imagen, que por favor suban al escenario. Buen día. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento Inno Transfer. Primero de todo, más que presentaros yo, me gustaría, y así rompemos el hielo y os conocen, aunque yo creo que sois de sobra conocidos en el sector, pero siempre está bien presentarse inicialmente en la mesa. Andrés, empezamos por ti. Por favor, los micrófonos. Así que el micro, sin micro, sí que no vamos. Aquí en esta parte. Aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Soy economista. He pasado muchos años en la universidad como investigador y dentro del ámbito de la economía. Y ahora yo creo que cómo me definiría, pues, como un joven emprendedor con empresas de inteligencia artificial. Muchas gracias, Andrés Pedreño. A continuación, también vamos a saludar a Cristina Baisauli. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este foro. Bueno, yo represento a la empresa Hidraqua. Soy la directora de transformación de Hidraqua. Hidraqua es una empresa del sector del agua y del medio ambiente que está operando en Comunidad Valenciana desde hace más de 50 años. Operamos en modelo de concesión administrativa, los servicios de agua alcantarillado y depuración de los municipios y también en formato de empresa mixta. Y, bueno, recientemente, para nosotros la innovación y la tecnología son unas palancas fundamentales para todo lo que es la gestión de recursos hídricos. Y en el mes de enero abrimos un centro de innovación, un centro tecnológico ubicado en la Mariana Valencia, que se llama Dynapsis Valencia. Y, bueno, pues, también represento un poco, lidero la parte de este centro. Muchas gracias. A continuación, también vamos a escuchar a Vicente Hirbés. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por haberme invitado a este evento. Yo soy Vicente Hirbés, como comenta, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y investigador del Grupo de Interacción Humano-Robot en la Universidad de Valencia. Y, bueno, yo me considero más un usuario de la inteligencia artificial más que un investigador, porque vengo más del campo de la automática y el control de robots. Y, bueno, pues, en mi trayectoria he participado en varios proyectos de investigación y de transferencia en áreas de control de todo tipo de robots, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, de control, planificación de trayectorias. Y, bueno, pues, siempre, bueno, visión artificial con deep learning y todas estas tecnologías que me imagino que vamos a comentar y a compartir hoy en la experiencia con el resto de ponentes. Y, nada, simplemente también diría que, bueno, aunque soy joven, pues, tengo cierta experiencia en la parte de transferencia que me parece fundamental y creo que también es uno de los objetivos de esta organización del InnoTransfer. Y, bueno, un poquito decir que lo considero importante y que creo que es un buen punto de encuentro para las empresas y los centros de investigación este tipo de eventos. Muchas gracias. También a continuación saludamos a Chema Sempere. Hola, buenas. Buenos días. Yo trabajo en el Instituto Valenciano de Investigación para la Inteligencia Artificial ahí en la Universidad Politécnica de Valencia donde, además, ocupo el cargo de director científico y estoy coordinando el grupo de investigación en autómatas, lenguajes formales y sus aplicaciones. En concreto, uno de los campos en los que más trabajamos que es un gran desconocido que igual podemos hablar un poco esta mañana es en computación con membranas y su aplicación a gemelos digitales en biología y biomedicina. Ya si hay más tiempo, entraremos en más detalle. Dejas ahí la intriga. Siempre. Muchas gracias, Chema. A continuación también saludamos a Gustavo Camps de esta casa. Sí, gracias por la invitación. Soy Gustavo Camps. Soy profesor al Departamento de Ingeniería Electrónica y coordinador de un grupo de recerca que está a 100 metros de 5 que se nomenó Image and Signal Processing. Nos dediquen, sobretot, al desenvolupament de la intel·ligència artificial para el tratamiento de señales y imágenes y, en particular, para el tratamiento de señales y imágenes que provenen de sensors aerotransportados o drones o satélites, sobretot satélites, porque trabajamos mucho en observación de la tierra para adrecer algunos de los problemas que tenemos muy urgentes ahora mismo en el clima, en particular. Podemos hablar también de estos temas, si lo considereu. Muchas gracias, Gustavo. Y para completar la mesa, también vamos a saludar a Carles Igual. Bueno, yo soy Carles Igual, con fundador y coceo en Quimera Technologies, una empresa que nace desde un grupo de doctores en inteligencia artificial, entre otros, y también desde el punto de vista del negocio, para la transferencia exactamente, de muchos avances científicos que veíamos que no llegaban a llegar a productos realmente utilizables por cualquiera. Entonces, pues trabajamos mucho en la accesibilidad, en el despliegue de estas nuevas tecnologías y, sobre todo, el llevarlo a mercado y que realmente alcance a cualquier tipo de empresa y no únicamente a aquellos que posean desarrolladores o que tengan parte informática. Muchas gracias a todos por ser tan concisos. Y, Carles, los últimos serán los primeros. Vamos a iniciar la mesa. Primero, me gusta siempre, para situarnos en la temática que tenemos que abordar, ofrecer definiciones, pero definiciones abiertas, flexibles. No se trata de cajones cerrados en absoluto, sino precisamente de la experiencia de cada una de vuestras entidades, desde la empresa, desde la investigación, desde diversas entidades, cómo se materializa, cómo se concreta la inteligencia artificial y también entendida, por lo que ya habéis dicho en vuestras presentaciones, no solo una cuestión de desarrollo de producto o de servicio, sino también para contribuir a la transformación, a esa innovación social y cultural que también es importante y que, sin duda, es desafiante también en el marco de la inteligencia artificial. En vuestro caso, Carles, quisiéramos conocer un poco cómo se define la inteligencia artificial desde vuestro trabajo de empresa. Bueno, para poner un poco las bases, en Quimera trabajamos mucho en lo que serían procesos de búsqueda, recomendación, indexación de datos. Es decir, al final lo que cogemos es cualquier tipo de contenido multimedia y ahora mismo estamos abriéndonos también a la parte textual, el poder acceder como si tuvieses una persona que lo está viendo en ese momento. Y justamente para nosotros es eso. O sea, la inteligencia artificial o lo que Quimera quiere transportar de inteligencia artificial es como si hubiera otra persona dentro del equipo de las empresas que nos tienen. A una persona puedes tratar con ella, puedes expresarle tus ideas y luego es capaz de ver una fotografía, entender cualquier concepto que existe. Puede encontrar... Si tú a cualquiera de nosotros nos preguntas en, oye, de todas estos productos, encuéntrame los que son camisetas con aguacates o, oye, encuéntrame aquellos que son naranjas o aquellos... No necesitaríamos ni descripciones, no necesitaríamos nada. Pues para nosotros la inteligencia artificial es eso, es la capacidad de reproducir lo que una persona haría en un lugar si le pidiéramos una tarea. Entonces es un poco lo que nosotros intentamos abordar y para tratar con personas no necesitas unos conocimientos increíbles, entonces también queremos que el trato con la inteligencia artificial sea lo más sociable, lo más sencillo y apto para cualquiera dentro de una empresa. En vuestro caso, Gustau, parlem desde la recerca, desde la investigación. Sí, desde la recerca, igual sóc un poco polèmic en el que vaig a dir, pero la inteligencia artificial no es només que estadística en un poc d'esteroide. Només fa que predir, predir qué, pero no contestar preguntes, no contestar el perqué. Y no es normalmente muy explicable. Y esas son las tres vesillas en las que estamos muy preocupados, estamos desarrollando algoritmos que siguen interpretables, explicables, que encuentran no solo relaciones que pueden ser expúries, que son correlaciones, pero que no tienen nada a ver en relaciones causales. Y en eso es en el que estamos trabajando mucho. Sobretot porque, claro, trabajar en problemas que tienen una vesilla muy social, económica y medioambiental, necesitamos no solo predir quién es el estado de la vegetación del planeta, sino explicar qué es el que ha ocurrido y el porqué, encontrar las causas. Y eso es, digamos, el campo de la inferencia causal y la inteligencia artificial. Yo creo que debería ir más allá de no más predir, sino explicar. También desde el campo de la investigación. No sé, Chema, si también quieres ya... No, yo voy a coincidir en parte con él al final y creo que es algo necesario porque a mí me gusta un poco desmontar la mítica que hay en torno a la inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial son algoritmos. No hay otra cosa detrás más que algoritmos y los algoritmos sabemos que tienen ya unos límites bien establecidos desde hace casi 100 años. Lo digo por desmontar esa mítica de que pasado mañana las máquinas nos van a estar controlando. Lo del modelo explicativo, bueno, también depende un poco del modelo que cojamos. Hay algunos que te dan más explicaciones, otros que funcionan como cajas negras. En fin, eso sería entrar en otra materia. En nuestro caso, lo que hacemos es que esos algoritmos, y voy a desvelar un poquito más de lo que es la computación con membranas, lo que hacemos es que esos algoritmos se comporten como células vivas eucariotas que tienen acceso a la maquinaria biomolecular que tienen dentro de las células que se pueden asociar como si fueran tejidos más allá como si fueran órganos, individuos y al final interaccionar socialmente. Y en ese sentido es como nosotros lo que hacemos es simular situaciones, por ejemplo, lo que hemos hecho en los últimos años de epidemias. Que lo que hemos hecho, por ejemplo, para que se vea claro con un ejemplo, lo que hicimos con el COVID-19 fue programar virtualmente un virus que se iba a comportar igual que el virus del COVID y lo pusimos en un escenario totalmente virtual y ficticio y en este caso no dependíamos de los datos. Es decir, era una programación explícita a partir de reglas. Y eso lo poníamos en un escenario donde podíamos hacer cosas como ponerle mascarilla, quitarle mascarilla a las personas, poner confinamientos, quitar confinamientos y en ese sentido era un escenario totalmente artificial pero que nos daba información acerca de lo que iba a pasar que luego desgraciadamente algunas predicciones pues las vimos. Efectivamente. Después también abordaremos más detalles pero también por escuchar a Vicente Chirvés. Vale, pues bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, por supuesto. Quizás un par de conceptos que se han mencionado pero los querría hacer más explícitos es el concepto de simulación, de tener modelos de la realidad para poder hacer pruebas. Bueno, está muy de moda en... Yo sobre todo trabajo mucho en industria, en robótica y en los gemelos digitales que la mayoría habréis escuchado pues creo que es algo fundamental tener buenos modelos. Esos modelos se obtienen normalmente pues a partir de datos que nos permiten tener esa relación entre la salida con respecto a la entrada y poderlos utilizar en simulación. Y otro concepto que también trabajamos mucho en los proyectos en los que he participado es el concepto de adaptabilidad porque, bueno, pues en nuestro caso la interacción humano-robot es física, no es virtual. Entonces, pues bueno, el sistema debe de ser capaz de adaptarse, de percibir el entorno, procesar algoritmos de reconocimiento de objetos y tomar decisiones. Entonces, es un poquito las dos pincelas que querría dar yo un poco al respecto. Volvemos también al mundo de la empresa, también desde entidades públicas, privadas. Entiendo que hay otro... Es otra conceptualización, otra mirada. Cristina. Bueno, totalmente. Yo vengo a hablar del mundo agua. Lógicamente. Entonces, bueno, ¿qué buscamos? Para nosotros, ¿qué buscamos en la inteligencia artificial? Nosotros llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia gestionando redes de agua y alcantarillado y plantas de depuración y de potabilización. Lo primero que hace siempre es sensorizar, sensorizar para tener datos. A continuación, necesitas sistemas para analizar esos datos y qué oportunidad nos da la inteligencia artificial. Que esos datos nos hablen, que nos ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden a poder tener... Hablabas de la parte social, ¿no? ¿Qué importancia es saber gestionar no solamente los sistemas de agua y alcantarillado, sino a nivel recursos hídricos ante los escenarios que estamos viviendo de eventos climáticos extremos? Estamos viendo periodos de sequía, lluvias torrenciales, inundaciones. ¿Qué nos permite, qué nos pone al alcance de la mano la inteligencia artificial? Disponer de sistemas de alerta temprana para poder gestionar bien estos eventos, para hacer que nuestras ciudades sean más resilientes y esto tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Entonces, buscamos optimización de recursos hídricos, por supuesto, todo lo que es nuestro hacer de día a día, que es gestión de instalaciones, gestión de nuestros activos, tenemos que ser capaces. Algo muy importante y se habla mucho, el binomio agua-energía, eficiencia energética, o sea, es que es fundamental, no podemos separar el agua y la energía porque los costes se nos comen, entonces tenemos que ser capaces de utilizar todas estas herramientas para poder hacer una gestión más eficiente y sostenible del recurso agua. Muchas gracias, Cristina Andrés, por experiencia, por trayectoria, por tu implicación precisamente en este campo y desde una entidad como Torrejuana, no sé, también por acercarnos también a vuestra actividad y también un poco también cómo aprecias también, porque tú tienes muchísima experiencia también en conocer otras iniciativas y también pues un poco también cómo ves el estado actual en la comunidad valenciana. Bueno, antes he sido muy escueto en la explicación pero ahora tengo que explicar lo que hago. En Torrejuana pues tenemos tres empresas dentro de lo que sería nuestro ámbito más cercano, otras son más externas con relación con la Universidad de Miguel Hernández y con la Universidad de Alicante. Digamos que tenemos una que se ocupa del procesamiento del lenguaje natural dentro del procesamiento en lugar con la inteligencia generativa, artificial generativa. Después tenemos una más convencional que es tratamiento de datos con Machine Learning y Learning que se trata, pues se traga todo tipo de proyectos, datos de sensorización o data social o lo que sea y después digamos un vertical específico de universidades, ¿no? de inteligencia artificial aplicada a universidades con la que trabajamos ya con 30 universidades. Bueno, en definitiva, ¿cuál sería un poco el reto desde la perspectiva de alguien que ya tiene que plantear productos y servicios relacionados con la inteligencia artificial y las empresas se topan con clientes, ¿no? Que tienen recelo en torno a la inteligencia artificial y que de alguna forma tenemos que ofrecer garantías. Digamos que los cinco retos que tenemos que cumplir de lo que vemos entre las empresas y las instituciones exigen sería controlar la IA. De alguna forma la IA tiene pues en definitiva hay que controlarla, ¿no? No puedes poner a OpenAI un asistente que hable por el Tribunal Constitucional en España. Entre las cosas porque puede llegar a poner en boca del Tribunal Constitucional algo que el Tribunal Constitucional no puede admitir. Es decir, imaginaros que tú le dices a OpenAI de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y te va a decir que sí y entonces de esa perspectiva le puedes decir bueno, pues de acuerdo entonces Cataluña o los países catalanes tienen derecho a la autodeterminación. De alguna forma eso pues lo puede decir Naciones Unidas pero no lo puede decir el Tribunal Constitucional donde tendría que recurrir que hay un artículo tal, 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 tal. Entonces evidentemente un objetivo es el controlar la IA. Es decir, deberíamos utilizarla en tema de procesamiento en IA generativa el reto es controlar la IA para que no suceda esto. El otro es optimizarla. La IA tiene sesgos y muchas veces vienen dados por los sesgos de los datos cuando se dice es que en Estados Unidos las sentencias tenían un sesgo en relación a la raza como no pues ya a lo mejor ha habido 40 años o más donde los jueces han estado sentenciando en contra de y con un sesgo de entonces el problema realmente precisamente la inteligencia artificial cajas negras aparte podría identificar esos sesgos a través de un patrón que evidentemente no se corresponde con la realidad cuando estamos diciendo hay otro tipo de cosas. Entonces, optimizar es el segundo elemento es decir, controlar y optimizar los sesgos de tal forma que minimicemos los sesgos. Se puede decir limpiando los datos estructurando los datos de alguna forma viendo los patrones que hay sesgos efectivamente pues haciendo un trabajo que si lo hiciera todo la inteligencia artificial pues sería realmente grave porque en las empresas tenemos poco que decir así podemos aprovechar lo que hacen los investigadores y de alguna forma las empresas podemos dar servicios y demás. Voy a ser muy breve en el resto porque todavía tenemos muchas más tareas y son entre dos pero muy brevemente democratizar la guía es muy importante o sea, grandes empresas pues obviamente tenéis ventajas podéis invertir pero la guía debe democratizar la pyme debe llegar a la pequeña viana empresa y eso requiere productos, servicios que sean muy sencillos que puedan meterse en sus esquemas de trabajo. El otro tema es gestionar la guía realmente no tenemos suficiente gente preparada en inteligencia artificial o sea, en realidad tenemos muchísima gente los estudiantes deberíamos ilusionarnos en torno a las STEM para matemáticos gente de informática etcétera para poder tener más gente más gestores cualificados. El cuarto punto hacer cosas a medida no es lo mismo la sanidad los requerimientos que tiene la salud la administración pública la universidad es decir hay que hacer cosas a la medida hay que adaptar la inteligencia artificial al medio ambiente a la sostenibilidad una cantidad de retos muy ilusionantes y por último y perdón por la extensión diría que tenemos que empoderar a las personas es evidente yo creo que la cultura de o sea a mí me puso realmente es decir me dejó impactado que Italia prohibiera echar a GPT o que un conjunto de norteamericanos algunos de ellos muy interesados como en los Matic pidieran una moratoria para la inteligencia oiga si la moratoria la firma China Irán Rusia y tal estaría incluso de acuerdo vamos a tomarnos esto con garantías poco a poco no es así yo creo que debemos realmente tomar las universidades especialmente los investigadores que tenemos para introducir culturalmente una guía responsable evidentemente una guía con garantías pero que empodere a las personas que empodere a los estudiantes que los estudiantes la utilizan en primer momento que no sea un tema prohibido y esto diría que es lo que intentamos hacer nosotros desde la empresa para poder acometer una inteligencia artificial que sea comercializable Andrés como te has avanzado y has abordado y además muy bien los retos parte de los retos que sin duda va a haber más y por varios de los retos que has apuntado creo que tienen mucha relación precisamente con el mundo de la investigación con las universidades tenemos aquí tres representantes quien quiera iniciar también complementar o por qué no debatir en torno a los retos que nos ha apuntado Andrés Pedreño Sí, yo un poco profundizando en lo que estaba comentando Andrés y dado que ya somos conscientes del impacto que está teniendo la IA en la sociedad hay que hacer un esfuerzo formativo a todos los niveles eso por ejemplo ya lo estamos viendo en otras áreas como por ejemplo cuando la banca online se ha generalizado pues se está empezando a dar nociones de ciberseguridad a la ciudadanía es decir, por ejemplo no mete usted el password cuando se lo pide cualquier correo electrónico no conteste usted un enlace en un correo porque le puede llevar a otros sitios no deseables etcétera y en ese sentido pues hay que hacer un esfuerzo también de empezar a formar a toda la ciudadanía de estas herramientas que son y sobre todo un manual de uso porque si no empezaremos a creernos las fact news que ya sabemos que se pueden crear artificialmente sin ningún problema y eso al final puede originar un problema social grave y de acuerdo también con lo que comentabais antes de que a nivel de universidad evidentemente el esfuerzo pues hay que hacerlo por ejemplo en la universidad politécnica el año que viene vamos ya a plantear un grado específico de inteligencia artificial porque son los tiempos que nos vienen encima Gustavo Vicente yo aprofundiría un poco también en el que ella ha dicho sobre la educación y también el que has comentado ahora la educación puede estar muy bien y es una tasca que hemos de hacer la educación no solo a la ciudadanía sino también crear una masa crítica de profesionales dedicados y trabajadores cualificados para desarrollar eines de inteligencia artificial pero es que se los porten de las manos como no creemos en un sistema productivo que realmente retenga talent poco podemos hacer vamos a formar otra vuelta MESIS que se los emportará DeepMind y Google y Meta y toda la gente esta que se están portando ya totalmente d'acord hemos de hacer pero ¿a qué costo? quería dejarlo ahí por otra banda yo creo que hemos de también profundizar en aspectos normativos no soy experto aquí en este tema pero creo que aunque ahora hay un gran debate sobre si hay que regular no hay que regular yo creo que es 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 como regular la recerca la recerca va a existir en este caso recerca de inteligencia artificial existirá siempre y se desarrollarán nuevos modelos de lenguaje natural aunque que lo prohibís no o sea que por ahí yo no creo que van a ir estir va a ser más bien creo yo una regulación más orientada a la usuario final es podrá es podrá aplicar en algunos campos pero esto es todo un debate y yo creo que aquí n'hi ha muchos muchos pesantes y comunidades que deberían decir la su palabra no nomás como has dicho los mismos generadores de estas herramientas pero obvias razones están interesadas en el caso complementen un poco la mirada también desde la universidad yo en mi caso sí que antes lo comentado tengo quizás una visión muy sesgada hacia el lado de la industria de la ingeniería yo lo que creo es que efectivamente como apuntaban mis compañeros hay que formar en inteligencia artificial y quizás eso sí que en los grados de ingeniería falta o sea tener una buena base matemática pero quizás se deben de revisar planes de estudio en los cuales tener más contribución no solo en los primeros cursos de formación básica de matemáticas sino quizás en cursos más avanzados en formación específica de inteligencia artificial porque en el caso por ejemplo de algunos ingenieros electrónica industrial electrónica de telecomunicación o algunos grados que impartimos aquí o en el Politécnico o en la Universidad de Alicante Miguel Hernández etcétera si van a salir al mercado laboral y se van a enfrentar a un proceso en el cual las cosas se van a mover regidas por esa inteligencia artificial pues aparte de la regulación de qué pasa si la decisión la ha tomado esa inteligencia artificial y ha causado un accidente pues también ellos los ingenieros ingenieras que se van a enfrentar o investigadores que se van a enfrentar a estos problemas en los que las cosas se mueven pues yo creo que debe de tener esa formación básica y tiene que ser transversal exacto si bueno estoy comentando básica pero efectivamente es una formación más bien transversal para todas las ingenierías que hoy en día van a salir al mercado laboral y creo que es fundamental que tengan esa formación y que en muchos casos se especializan cuando han acabado sus estudios porque muestran interés algún curso online o en algún máster etcétera entonces yo creo que eso quizás simplemente lo comento pues en algunos planes de estudio de grado y máster se podrían empezar a plantear tener más fuerza ese tipo de formación porque es fundamental en un momento habéis apuntado varios retos desde el plano educativo desde el plano formativo es importante es importante ya nos está también diciendo muchas cosas sobre el estado en estos momentos ahora bien desde habías apuntado Andrés las pymes pero claro tenemos aquí a Carles desde una startup y además una startup que conoce muy bien el mundo esa transformación de cómo hacer la información al final accesible que es de lo que se trata también desde vuestra óptica desde vuestra experiencia qué otros retos también nos nos apuntarías Carles Sí bueno como dices la verdad que en Quimera tenemos un contacto muy cercano con el ambiente universitario tenemos varios doctorandos tenemos postdoc al final el grupo fundador está muy ligado a la universidad y mucha de nuestra parte tecnológica hemos creído mucho más en el potencial lo siento por Gustavo pero es verdad que nos hemos llevado algún mes si queda formado en la universidad pero bueno siempre siempre en relación con la universidad y desde la colaboración de becas de investigación etcétera y yo quería también apuntar un poco desde el ámbito para hacer un poco el puente desde el ámbito universitario de educación creo que también hay que tener muy clara y desde el punto de vista de la universidad y por lo que nosotros hemos vivido y yo he vivido la adaptabilidad o sea creo que la adaptabilidad de los estudios debe de ser muy clave cuando Quimera empieza hace dos años acababan de surgir las primeras GANs los primeros algoritmos de generación que hizo Goodfellow y aquello era casi inviable de ponerlo en marcha y como mucho te sacaba fotos pixeladas y intuitivamente se parecían a lo que tú le estabas pidiendo a día de hoy creo que cualquiera con un link es capaz de generar fotos realistas y eso cambia a la velocidad de la luz entonces muchas veces y creo que va a ser uno de los grandes retos de la educación va a ser cómo adaptas lo que le enseñas a los estudiantes cuando todo está en manos de las grandes industrias porque no podemos mentirnos al final aquí a día de hoy está mandando Microsoft a través de OpenAI está mandando Google está mandando todas estas grandes empresas cómo adaptar los estudios para que los estudiantes no sean meros usuarios sino que realmente entiendan tanto lo que ya hay como lo que está por venir que va a crecer y va a despegar eso es un poco de los retos que hemos encontrado en Quimera en Quimera trabajamos mucho la parte de investigación trabajamos mucho el estado del arte trabajamos mucho estar al día siempre desde un punto de vista como comentábamos antes de dar esta palabra tan famosa democratizar dar accesibilidad básicamente a que todo el mundo la pueda usar trabajamos mucho en cómo llevar esto de una forma correcta y los cambios son abismales y tan rápidos que las mentes de las personas tienen que estar muy preparadas para que entiendan que igual lo que sabías ayer ya no vale lo que sabías ayer ya no vale y lo que sabes hoy es completamente nuevo y no tienes ni idea yo creo que ha habido un cambio de patrón antes eran las investigaciones y las universidades las que accedían a estos nuevos recursos ahora vivimos un poco más pendientes de lo que hagan las grandes empresas ¿por qué? porque a día de hoy el consumo que requiere de recursos creo que hablaban el otro día Microsoft comentó que uno de sus modelos de entrenarlo son 5 billones de dólares no tiene la universidad los recursos porque es imposible para alcanzar ese tipo de cuotas entonces yo creo que ahí la adaptabilidad de cómo entendemos cómo estamos al día cómo nos adaptamos no tenemos miedo a la fricción de decir lo que llevo usando 10 años o 5 años o en nuestro caso 2 años ya no vale nosotros hemos cambiado muchísimo siempre intentamos construir desde el punto de vista súper flexible y súper independiente de si hay que cambiar una pieza la puedes tirar completamente que se pueda adaptar que se pueda que esté pensada como para lo que tienes hoy igual mañana ya no vale yo creo que es un cambio de mentalidad que tenemos que tener porque es que crece a velocidades exponenciales y es verdad que no sé hasta qué punto el mito puede ser real hasta qué punto la inteligencia artificial he escuchado y he visto de todo creo que chat GPT hablando con otro chat GPT hackearon la sede del gobierno de no sé dónde no sé hasta qué punto son capaces de crear ese tipo de cosas pero lo que sí que sé es que no podemos predecir lo que va a venir porque nadie hacía dos años decía que íbamos a poder con una descripción crear vídeos de gente hablando fake y enviar noticias fake entonces yo creo que hay que tener los pies en la tierra pero tener la mente abierta porque lo que puede venir no sabemos en lo que están trabajando las grandes empresas que nos pueden sorprender en poco tiempo Cristina desde las empresas desde el desarrollo empresarial apuntaba Andrés no es lo mismo es verdad y como en todos los desarrollos y en todas las aplicaciones esa aplicabilidad que mencionaba Carles pues no es fácil según el tipo la naturaleza de cada empresa en vuestro caso a ver no es lo mismo pero no penséis que las grandes corporales como nosotros porque nosotros pertenecemos y Drauca pertenece al grupo Agbar que es un grupo líder en el sector de la web y del medio ambiente no tenemos también nuestras propias dificultades hablabais de talento la fuga de talento es evidente es evidente y pensar además que para nosotros es muy importante encontrar grandes profesionales gente muy buena a nivel técnico pero estas personas hay que formarlas en el negocio hay que formarlas en el conocimiento de lo que hacemos y de para qué lo hacemos que comentabas Gustavo antes entonces para nosotros la fuga de talento que es verdad nos impacta muchísimo porque nos cuesta mucho formar a personas para que luego realmente sean de cara a desarrollo de negocio pues den fruto también pensando volviendo otra vez a nuestro foco fundamental que siempre es lo que buscamos en todo esto de inteligencia artificial y es ser más eficientes y hacer una optimización de recursos el agua el agua es un recurso escaso lo tenemos lo sabemos todos nuestro gran reto hoy por hoy es que tenemos que ser capaces de reutilizar hasta la última gota que entra en una estación depuradora es un reto muy ambicioso pero además tenemos si miramos justamente el último proceso de todo lo que es el ciclo integral del agua tenemos que pensar que son instalaciones que son las que más las que más consumo energético tienen por lo tanto tienen un coste importante de mantener y además generan muchísimos residuos con lo cual tenemos que apoyarnos en la IA y ser capaces de avanzar en nuevos modelos de economía circular que justamente además es que históricamente la última etapa del ciclo es donde menos inversión siempre se ha dedicado siempre se ha preocupado mucho en la red de agua en las captaciones en ser muy eficientes en no perder una sola gota pero parece que estamos mirando ahora hacia cómo la IA nos puede ayudar a que la última etapa del ciclo del agua seamos más eficientes conseguir reutilizar el 100% procesos de biogás que podamos alcanzar la autosuficiencia energética tan necesaria para poder implantar más plantas plantas depuradoras que sean autosuficientes y sobre todo lo que no podemos hacer es generar residuos y residuos tenemos que ser capaces de ver cómo valorizamos todo esto necesitamos datos y una vez más necesitamos que esos datos nos hablen entonces ¿cuál es también otro de los retos que tenemos ahora nosotros por delante? lo he comentado aparte de retener talento hacemos muchos nosotros sí que es cierto que tenemos el músculo el poder de abordar muchos proyectos de investigación a nivel europeo a nivel financiación local ¿qué nos ocurre con estos proyectos? que muchas veces se quedan en piloto tenemos que ser capaces de convertir esa innovación ese modelo que has generado de IA en un servicio o en una aplicación que realmente puedas replicarla y puedas extenderla a un montón de municipios que se puedan beneficiar y al final poder crecer en esa gestión eficiente Andrés los problemas de la escabilidad de la escabilidad el scale up al final de los proyectos de los propios proyectos por lo que apunta Cristina ¿qué vías podemos no sé compartir podemos al menos sugerir para que en fin se pueda extrapolar esas iniciativas piloto y que realmente sean desarrollos y que realmente tengamos el papel desde Europa y en concreto desde el sur de Europa que Andrés tanto siempre reivindicáis y que siempre reflexionáis en torno a este papel nuestro del sur de Europa y en concreto de la comunidad valenciana ¿de qué manera? porque al final siempre da la sensación que somos al final nos dejan en un papel siempre de personas consumidoras nos dejan en el papel del consumo pero no desde luego desde la explotación en el mejor de los sentidos digo explotación explotación la propuesta de la propuesta de desarrollos de iniciativas ¿cuánto tiempo me das? ¿dos horas? una lista por aquí voy a intentar ser todo lo sintético y también me voy a lamentar porque decir no por un lado yo creo que hay que dar siempre un mensaje positivo pero también hay que dar un mensaje realista porque si no nos vamos a dar mil o sea obviamente necesitamos startup no solamente hemos perdido el miedo de los fracasos ya fracasamos ya no pasa nada pero bueno también necesitamos triunfar también necesitamos hacer unicornios también necesitamos evidentemente tener algún día Europa algún gigante tecnológico alguna vez alguna década porque si no sin duda es decir Apple son casi tres veces el producto interior bruto de España o sea tres años enteros todos los españoles desde el dueño de Mercadona de Zara no podríamos comprar Apple en bolsa evidentemente esta es la nueva economía que se está gestionando no solamente es Apple es Google es Microsoft ahora OpenEye etcétera etcétera y entonces esta economía somos capaces de desarrollarla pues de alguna forma cuando después de haber sido profesor muchos años de ser economista e intentar hacer una startup me doy cuenta que evidentemente pues hay un gran discurso en torno a esto pero luego la realidad es muy distinta entonces factores que se interfieren con la escalabilidad evidentemente si tenemos un magnífico capital humano y en abundancia es enorme pero yo creo que lo forman muy bien o sea en la política hay gente magnífica en Valencia en todas hay gente muy bien preparada y de cuando incluso sale un mes pero el problema es retener el mes y entonces retenerlo ya es otra cosa retenerlo pues es más difícil porque hay una competencia enorme en términos internacionales si este país formara un millón de STEM tendría en empleo un millón de STEM porque vendría inversión extranjera recabaría etcétera etcétera lo que pasa es que bueno pues no no somos capaces las STEM van disminuyendo relativamente sin embargo ciencias jurídicas vamos incrementando y tenemos y con todo mi respeto los abogados porque tenemos los magníficos abogados en España y Europa pero hay más abogados en Madrid que en toda Francia que el cuarenta y tantos por ciento de los abogados no ejercen entonces claro ¿a qué os dedicáis los abogados? ¿a qué se dedican los abogados? y tengo aquí uno que va a terminar después la ponencia o sea que no me puedo meter mucho con la pues realmente regular y una de las cosas que tenemos los startups hay un gran discurso en torno a la regulación y entonces bueno pues en definitiva Europa el efecto Bruselas aquí veremos aquí vamos a empoderar regulando la regulación tiene que ser efectiva yo necesitaría cinco abogados para interpretar muchísimas cosas que no puedo interpretar hay alguna regulación que es ridícula y no solamente con la inteligencia artificial vamos a meter la pata como la hemos metido sistemáticamente en muchas cosas nos cargamos internet las cookies alguien sabe un aviso de cookies cada vez que navegamos no se ve la pantalla en el móvil si salimos a hacer una encuesta entre la población y le preguntamos qué son las cookies y cuáles son los riesgos de internet lo saben identificar entonces para qué sirve absolutamente algo que se carga ese tema pero es más cuando estamos ya un rato diciendo acepto acepto y quiero ver el tema pues alguna forma le dices descargo y lo descargo en un malware o sea que en definitiva se vuelve hay regulaciones que son absolutamente estúpidas pero las hemos asumilado y hemos creído con un gran efecto Bruselas somos los grandes reguladores pero aquí a lo mejor no hace falta regulación se confunde regulación con educación lo que hay que hacer es educar a la población y realmente darle los riesgos y se confunde educación con proteccionismo cuando los gigantes tecnológicos entonces de alguna forma le quitan el mercado de publicidad a los medios Facebook, Google entonces armamos una guerra que en definitiva son multas etc porque no podemos poner un sistema de libre comercio esa es la cruda realidad y afortunadamente es un discurso ahora podemos decir yo tuve la suerte de estar invitado precisamente en un documento que mandamos desde la función alternativas a la cumbre de jefes de gobierno que se celebró en Granada donde se decía bueno muy bien regulen ustedes pero que sea una regulación realmente seria y efectiva en relación a esto porque si no realmente los gigantes en Estados Unidos no se les aplica esto después nos dan productos que importamos sin más tenemos dependencia tecnológica y nunca desarrollamos nuestra propia tecnología ahora para desarrollar nuestra propia tecnología es que podría estar hablando dos horas porque esto nos calienta mucho I más D es claro que necesitamos el I más D porque eso nos da una diferencia tenemos magníficos investigadores que hacen realmente cosas extraordinarias pero que sucede que luego a la hora de plasmar esa transferencia de tecnología la gente que hace I más D probablemente ponéis el foco en cosas que no es una necesidad implícita de la empresa del entorno donde tenemos problemas mucho más reales mucho más concretos es decir no hay una buena coordinación de esto y luego las características de ese I más D o sea el CDT o sea una convocatoria obviamente cuando tengo cinco abogados en la empresa en una pequeña startup no me la estudio bien no me di cuenta de que me dan un crédito y digo ay que bien no me dan un crédito y luego el CDT te dice que la misma cantidad de dinero la tienes que bloquear y yo me pregunto bueno ¿quién ha hecho esto? ¿cómo es posible que te den 350.000 euros de crédito y te digan que bloqueen 350.000 de recursos propios? ¿qué sentido puede tener eso? o sea una startup ninguna y existe y eso es un tema que existe y luego pues bueno puedo poner muchísimos ejemplos por ejemplo trabajamos con grandes corporates la vuestra no tengo que dejar magnífica siempre magnífica gente etcétera y sobre todo además de tanto no lo diría pero es verdad magnífica la vuestra y lo digo y es de verdad es un placer pero lo digo de verdad que ejemplar en todo que hacéis el entusiasmo vuestra gente es enorme y además como enrecéis en el territorio pero el caso y estamos deseando tener acuerdos con las corporates las licitaciones que vienen del sector público es esto quiero esto de inteligencia artificial condición para una startup haber facturado el año anterior 50 millones o 30 oiga entonces viene el gigante y dice no te preocupes yo te doy solvencia le pago el 20 o 30% por una solución que hago yo y ellos simplemente me acompañan porque hay una condición etcétera mientras tanto no hemos movido ni siquiera la compra pública innovadora es algo que se nos llena a la boca compra pública innovadora ¿dónde está eso? es decir entonces ¿cómo vamos a escalar? escalamos a base de precarización por ejemplo en Barcelona se ha creado un ecosistema que es globalización es decir sobre la base de globo evidentemente hacemos plataformas nos cargamos a las hamburgueserías a las floristerías etcétera porque compramos las flores directamente de productores y con motos las llevamos y con otra cosa todavía más precaria no es el sistema realmente necesitamos potenciar una guía propia un procesamiento de empresas de empresas que profundicen sobre machine learning y learning tenemos que tener una guía propia un internet de las cosas un blockchain propio tecnología propia y desarrollo propio pero en definitiva tenemos el mercado la regulación las condiciones en las que se da la I más D y esto no se regla con una ley de startup ni nada de esto entonces perdonar que sea muy crítico pero de alguna forma es decir nos matamos a trabajar como empresa yo no he trabajado nunca tanto y mira que trabajé en la época de rectorado he trabajado muchas veces nunca he trabajado tanto y realmente nunca me he encontrado tantas adversidades lo que pasa es que eso a mí me estimula tengo que decir que eso a los emprendedores nos debe estimular Has comentado una cosa que bueno yo no sé si habría que matizarla por lo de la investigación en las urgencias de la sociedad a mí me gustaría reivindicar la investigación básica es decir que al final la investigación básica es como un colega mío que tengo en la universidad de Sevilla dice la mejor aplicación es el mejor teorema porque eso al final queda fijo fija conocimiento y todo lo que viene detrás un ejemplo lo tenemos de éxito en el CERN todo lo que ha llevado el CERN para algo que es una investigación básica ha destilado multitud de aplicaciones que luego han revertido en la sociedad entonces en ese sentido bueno la autonomía universitaria entre comillas hay que mantenerla a un mínimo no digo que sea exacerbado para que los investigadores que hacemos investigación básica al final eso nos dé tiempo a conseguir resultados que a largo plazo van a tener bastante impacto déjame un segundito no quiero que parar pero yo me rompí la cara por defender la autonomía universitaria creo en ella creo que absolutamente en ese sentido casi es un dogma creo que nos identifica como sociedad pero tiene que haber efectivamente el CERN pues inventó internet pero quien se ha aprovechado de las grandes empresas norteamericanas todos los gigantes están ahí entonces tendría que haber y tenemos magnífica gente en investigación básica probablemente las mejores empresas de inteligencia artificial se han hecho en el Reino Unido en universidades europeas y las ha comprado Google y gracias a eso le ha dado una ventaja competitiva en términos de inteligencia artificial algorítmica yo ahí diría sabiendo que evidentemente lo que le da entidad a nuestra investigación de investigación básica y hay magnífica investigación básica y hay que cuidar esa investigación básica hay que dar un paso donde esa investigación básica se convierta en investigación aplicada y después se transfiera efectivamente a la empresa y con ese circuito completo absolutamente de acuerdo que robustecer pues tenemos magníficos investigadores de investigación básica Sí Només volia apuntar dos cosas Nosotros como grupo de investigación estamos haciendo investigación básica sin más pretensions que hacerla y que en algún momento sirva a la sociedad y al medioambiente en concret y a la economía eventualmente Van comenzar fa prácticamente 25-24 años a hacer este tipo de recerca van apostar por tres línies que a priori no tenían más sentido en aquel momento una era es van adonar que los algoritmes no prestaban más atención a las dades en concreto al problema que estaban tratando valían para un roto y un descosillo que es lo que está pasando ahora en muchos spin-offs que agárden en cualquier modelo de Deep Learning lo apliquen y a ver quines figuretas decolorigen Aleshores volíem posar conocimiento a priori en los algoritmes La segunda branca van dir sí pero es que cada vez estos algoritmes son más grosos más grandes son más precisos pero no saben por qué queremos saber qué está pasando internamente en los algoritmes esa branca de la interpretabilidad que hemos hablado antes y la tercera era pero es que te contesten el qué pero no saben ni el por qué ni qué pasaría si no son capaces d'imaginar ni donar-te esas explicaciones causadas y eso hace 20 años era como hablar en chino y mucho más a las empresas que hace 20 años estaban en la fulla Excel si os recuerdeu qué está pasando ahora que nos ha aproximado Microsoft decían hemos comprado ya GPT a OpenAI pero estamos preocupados porque no sabemos si tiene poder abstractivo si sabe abstracción no sabemos exactamente si tiene poder causal si puedes preguntar contrafactuals también nos ha contactado la ESA la NASA el S&WF dient estamos aplicando models de predicción del tiempo de la hora y de clima y ostras es que no preserven las lleis fonamentales de la física ni la masa ni la energía se conservan qué podemos hacer ahí cuando son magnitudes elementales de la física que deberían estar incluidos en esos modales matemáticos de inteligencia artificial y también está pasando pues que fundaciones organizaciones humanitarias que están trabajando directamente por ejemplo ayudas a refugiados o en desplegamiento de ayuda humanitaria por ejemplo en África no tienen pocas dades o sea no todo es big data no 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 día y se aplica en un montón de aplicaciones, pero que no pueden ser aplicadas en el 90% de los casos, en el 90% de los problemas reales, que son, que tienen impacto social, económico, ambiental, y que no hay tantas dades, o al menos en la cualidad necesaria. O sea, estos vessantes que al principio uno puede comenzar a hacer recerca y esperar que en algún momento siguen útiles, al final son útiles, porque hay unos problemas que surgieron y que son fonamentales, ¿no? Per això, a la volta m'agradaria reivindicar la recerca bàsica sense a priori, sense ser útil per a, perquè pot ser útil en qualsevol moment. Un ejemplo paradigmático de lo que estás comentando es en el campo de la genómica aplicada a medicina en enfermedades raras. Es decir, ahí no tenemos suficientes datos como para poner a funcionar las técnicas de Machine Learning y tenemos que ir a otras soluciones que seguramente serán distintas radicalmente a lo que hoy en día se está manejando. En este punto de la mesa, como nos quedan ya pocos minutos para realizar el receso, quisiera, yo creo que sería muy oportuno también escuchar al público que nos acompaña. Yo creo que es momento de que también nos compartáis vuestras preguntas, vuestras reflexiones. ¿Alguien se anima? Ya tenemos ahí una palabra. Buenos días. Mi pregunta es un poco técnica. ¿Cómo de lejos estamos en que tengamos modelos que puedan cometer atrocidades a nivel de generación de fake news tipo con un pequeño prompt? Hazme un vídeo documental de 45 minutos argumentando una locura como que el holocausto no sucedió y házmelo en este estilo. Y luego, ¿cómo podemos evitarlo? Lejos, nada. Eso ya se puede hacer y se hace. Y evitarlo va a ser también casi imposible. Porque ¿cómo evitas que alguien se graba en su casa y no lo diga también? Al final, la inteligencia artificial es una herramienta y cualquier herramienta puede ser muy buena o muy mala dependiendo en manos de quien esté. Y no sé yo hasta qué punto vas a poder evitarlo porque el día que lo evites, esto es como los virus del ordenador. ¿Cómo de lejos estamos a que un virus entre mi ordenador y me copie mis archivos? Y llegó un día que estuvo y entonces se inventó el antivirus y entonces se inventó un virus más potente y al final es una economía circular que beneficia a todo el mundo. A los propios antivirus, a los que generan los antivirus son probablemente los que estén generando los propios virus. ¿Por qué? Porque al final necesito que me sigan comprando, si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, yo creo que al final va a ser, no sé, y lo que decía antes, no sé hacia dónde iremos, no sé qué llegará, pero va a ser muy difícil porque siempre vas a poder inventar. De hecho, ahora mismo acaban de sacar algoritmos para todo este tipo de fake news, que es un virus que ponen dentro de las imágenes, entonces tú le haces una imagen, la subes y pones un virus dentro en esos píxeles. La imagen original parece completamente exactamente la misma, pero si reentrenas modelos de generación de imágenes con esas imágenes viruseadas, por ejemplo, así decirlo, infectadas, el modelo empieza a funcionar fatal y lo que saca no tiene ningún sentido. Esto acaba de salir hace unas semanas. ¿Cuánto tardará eso en que los modelos nuevos sean capaces de leer esos píxeles y comérselos? Pues al final es que ahora se enfrentará a un nuevo problema y encontrará una nueva solución y habrá otro bucle, pero al final yo creo que eso va a ser un bucle infinito, igual que el virus antivirus. ¿Chema? Sí, matizando un poco lo que acabas de comentar, a nivel técnico podrías perfectamente hacer un aprendizaje con sesgos positivos y evitarías ese problema, pero la solución viene yo creo que por la inteligencia artificial ética. Y aquí tiene que haber mucha regulación. Es decir, al final un rasgo de identidad de la inteligencia artificial que estamos desarrollando en Europa es que tenemos pretensión de que esa inteligencia artificial sea ética y por lo tanto todo eso al final será materia de regulación. No quiero pasar por ser antirregulación y esto en un libro que publicamos hay un capítulo que ponemos todos los ejemplos prácticamente de la regulación anterior a internet, a los drones, a tal, tal y todos los eros que ha acosado, incluido en el tema del COVID. Vamos a ver, evidentemente vamos a regular ese detalle y cómo vamos a impedir que alguien de forma anónima lo haga. No. Yo creo que vuelve a ser educación. Lo que sí que tendríamos que educar a toda la población es que evidentemente eso la inteligencia artificial lo puede hacer y cuando reciban en su WhatsApp lo primero que tienen que preguntarse es quién lo envía y si eso merece la pena. Incluso aunque lo envíen, tener un sano escepticismo. Y esto de alguna forma revaloriza la reputación de aquellas cosas que nos hemos querido siempre. Oye, una noticia publicada en el país, no en cualquier sitio o en el mundo, vamos, en cualquier periódico donde tiene profesionales que contrastan las noticias, pues evidentemente es una garantía. Y cuando lo envía un amigo mío, pues hay una gran posibilidad de que esto sea Dios sabe qué. Me puede hacer gracia, pero de creérmelo, pues tengo que tener un sano escepticismo que viene dado porque tengo una educación digital sólida. Entonces diría que es más educación. Porque hay cosas que incluso aunque las regulemos, pues va a haber ineficiencia en la regulación. Ahora, sí que sí te digo que hay determinadas cosas que sí deben ser regulables, pero tenemos no regular en exceso y regular con precisión. Eso sería un poco mi matiz hacia tu petición de regular. Si incentivo la regulación al final, yo creo que en Europa nos pasamos. La educación, desde luego, es condición sine qua non. Es decir, urge ya un manual de instrucciones de inteligencia artificial para la ciudadanía. Pero más que regulación, yo estoy hablando de una ética. Es decir, a la hora de utilizar las herramientas, cómo la utilizamos. Y si decimos que explícitamente, y esto lo han apuntado también anteriormente, damos una inteligencia artificial explicable, que eso puede ser una condición para poner en el mercado una serie de productos que creo que es necesario, igual que en los alimentos. Seguro que nos vienen los ingredientes y todos los aditivos que lleva un alimento. Pues a la hora de gastar inteligencia artificial también tiene que ser explícito cómo se ha hecho ese producto y cómo se han utilizado otros productos para generarlo, por ejemplo, en el caso del machine learning. ¿Hay más palabras? Oh, muy bien. Buenas. Bueno, primero daros la enhorabuena porque la verdad es que ha sido una mesa de debate muy entretenida y con un gran nivel. Me gustaría haceros muchas preguntas, pero me voy a centrar en el tema de la regulación porque es que hay algo que me causa, digamos, especial atención. Se dice que Estados Unidos, cuando emprende una línea de trabajo investigadora, y lo vemos así, las grandes empresas, quien sea el precursor, normalmente son pequeñas empresas, startups, que luego son compradas por empresas grandes. Es decir, no me sirve mucho la excusa de que solo los grandes hacen grandes cosas. No es así. Empieza una línea de investigación, los chinos automáticamente ven que eso va a ser un negocio y se ponen a copiar como locos y en Europa nos quedamos regulando. ¿Y qué nos pasa? Que nos estamos quedando desfasados. Los europeos, a nivel de tecnología, siempre hemos sido líderes a nivel mundial y estamos empezando a tener muchos problemas para seguir ese ritmo. O sea, regulemos, pero regulemos con conocimiento, regulemos inteligentemente. No nos basemos en regular qué es lo que va a pasar cuando llegue a echar GPT, sino que pongámonos a mejorar esa tecnología y a la par a establecer una regulación. Es simplemente ese comentario de que... De acuerdo. Y yo quiero añadir que regulamos y nos impide el desarrollo, pero no nos impide el consumo. Y luego acabamos consumiendo lo que han desarrollado otras, que es un problema también. Muy importante. Disculpad por ir avanzando, ¿teníamos otra palabra aquí? Sí, a mí me ha interesado mucho cuando habéis comentado lo de incorporar conocimiento a priori en los algoritmos de Machine Learning. Así que podrías explicar un poco más cómo se está haciendo para incorporar conocimiento, lo que has dicho, que no violen leyes de la física, que se conserven ciertas cantidades, etc. ¿Podrías explicar un poco más cómo se incorpora ese conocimiento? Sí. Hay muchísima gente ya trabajando en esto. Hay, de hecho, conferencias enteras para ello. Entonces, no voy a extenderme demasiado porque es una infinidad de métodos y formas. Sabemos que para cualquier algoritmo de inteligencia artificial normalmente se recogen datos, se entrena el algoritmo para minimizar un objetivo, una función de coste que llamamos. Esa función de coste normalmente ha sido siempre el error de predicción. Tú quieres que prediga bien, entonces minimizas eso. Pero claro, también puedes diseñar ese tipo de función de coste para que haga otras cosas al mismo tiempo que minimice el error. Por ejemplo, que las predicciones que ofrezca sean independientes de información irrelevante. Por ejemplo. O que sean dependientes de un modelo físico que sí conserva la energía o la masa. O que sean dependientes de una información que tienes extra que debería funcionar solo en algunos casos. O sea, tú puedes incorporar leyes explícitas, paramétricas, en función, en formas como las hemos entendido siempre en física, pero también en biología y en química se está utilizando. Por ejemplo, para el descubrimiento de proteínas o descubrimiento de distintos compuestos. Se está empleando mucho todo ese conocimiento que hasta el momento se tenía en ecuaciones y en modelos paramétricos se pueden incorporar. Al mismo tiempo también se puede hacer que estos algoritmos, digamos, que trabajen junto con modelos físicos. No que compitan o que sean fiables a, sino que mejoren algunas de las parametrizaciones, algunos de los parámetros que desconocemos en físicas, que intenten estimar esos parámetros de un modelo físico. Tú al final te vas a quedar con el modelo físico, pero va a estar ajustado por un modelo de inteligencia artificial que, entre otras cosas, disfruta de unas ventajas fabulosas como la escalabilidad con el número de datos y observaciones y datos de distintas fuentes. Hay, en definitiva, un montón de formas de modificar los algoritmos de forma que sean consistentes con leyes. Ahora mismo hay algoritmos de inteligencia artificial que también son capaces, a partir de observaciones, a partir de un vídeo, por ejemplo, decirte, extraerte las ecuaciones fundamentales que rigen el movimiento de los objetos en el vídeo. Eso es realmente asombroso. Eso me fascina mucho más que detectar perros o gatos. Bastante más. ¿Por qué? Pues porque descubres leyes a partir de observaciones. Es sin a prioris. Directamente a partir de las observaciones. ¿Qué es lo que el humano ha estado haciendo durante milenios? Observando el mundo natural y extrayendo las conclusiones y formulándolas en una serie de ecuaciones que, por otro lado, normalmente son causales, sirven para aquí, para allá y en cualquier instante. Son invariantes a escalas y tiempos. Y ahora mismo eso empieza a ser casi casi que posible, en algunos casos, con inteligencia artificial. A partir de observaciones, aprender ecuaciones. Después utilizas, ya no utilizas el algoritmo, utilizas la ecuación. Porque es muchísimo más rápido, escala mucho mejor, es muy interpretable. Cosa que un algoritmo de inteligencia artificial todavía luchamos para que dé una mínima y razonable explicación de lo que está ocurriendo. Podría extenderme también horas y horas y horas hablando sobre regularizadores, sobre algoritmos de transferencia. Hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para aprender ecuaciones, incorporar ecuaciones en algoritmos, ser consistente con, ser inconsistente con. Hay un montón de formas. Pero vamos, sí, encantado de hablar después. Efectivamente, Gustavo, porque el tiempo ya se nos ha ido. Hay una segunda parte de la jornada. Hemos llegado al final de esta primera mesa. Andrés Pedreño, Cristina Bausauli, Vicente Chirvez, Chema Semperé, Gustavo Kams, Carles Igual. Ha sido un lujo teneros en esta primera mesa sobre esta jornada y no transfer dedicada a la inteligencia artificial. Y efectivamente, como decías, Gustavo, la conversación continúa, pero ahora en el receso. Hemos preparado un café, una pausa café. Por favor, nos tenéis a vuestra disposición también para que la conversación continúe. Y os invitamos a que os unáis de nuevo con nosotros en la segunda parte de la jornada, donde abordaremos en la segunda mesa la inteligencia artificial desde los datos y la empresa. Y también contaremos con la clausura a cargo de Rafael Marimón sobre la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, casos de uso y perspectivas de regulación. Un tema que sin duda es fundamental en la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para los componentes de la primera mesa. Buenos días de nuevo. Muchas gracias por seguir en esta segunda parte de la jornada que dedicamos en el marco del programa InnoTransfer de innovación abierta y que impulsamos desde la Red de Parques Científicos Valencianos con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Como ya sabéis, como ya saben, el evento de hoy lo centramos en analizar desde distintas miradas la inteligencia artificial. Y en la segunda mesa vamos a abordar la inteligencia artificial, desde luego desde los datos y sobre todo desde las empresas. Y para ello voy a pedir que suban al escenario Elisa González, investigadora en Horta BASF. También a Raúl Soriano, CEO de Next AI, no sé si lo diré bien, AI en inglés. También voy a pedir que suban al escenario Ángel González, cofundador y director de marketing en Datipic, empresa de aquí del Parque Científico de la Universidad de Valencia y de Agrotec UV. También voy a pedir que se una a nosotros a la mesa a José Norberto Mazón, el escatedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Alicante. José Norberto. Y también a Alejandro Rubión, investigador del ITE. ¡Ah! Lo tenemos aquí. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a los cinco también por participar en este 21 Transfer dedicado a la inteligencia artificial. La dinámica de la mesa va a ser similar también a la primera, a la que hemos tenido ocasión de escuchar en la primera parte. Elisa, empezamos por ti. Y os voy a pedir que como introducción os presentéis, compartáis un poco brevemente qué entidad representáis y qué actividad desarrolláis. Bueno, pues nada, mi... ¿Sí? Sí. ¿Me oye? Mi nombre es Elisa González, yo soy agrónoma, tengo un doctorado en patología y desde hace años trabajo en Horta. Horta es una empresa que nació como una spin-off de la universidad, que desarrolla modelos epidemiológicos para la predicción de enfermedades y plagas en agricultura y que implementamos en sistemas de ayuda a la toma de decisiones. El año pasado Horta fue adquirida por BASF, por uno de los grandes grupos químicos, y seguimos trabajando en la misma línea, pero es verdad que ahora se nos plantean retos que son más grandes, como de alguna forma el acceso a un mundo mucho más global, porque tenemos que tener sistemas que funcionen, digamos, en cualquier parte del mundo, y también el ampliar hacia cultivos que hasta ahora no eran nuestros targets. No trabajamos directamente en modelización con inteligencia artificial, pero somos muy conscientes de los retos que hay principalmente en agricultura. Y cuando nos planteasteis venir, por un lado era de, bueno, pues no me considero para nada experta en inteligencia artificial, pero sí que soy muy consciente de los retos y me interesaba mucho que el sector agrícola también estuviera presente, porque las empresas están llegando de inteligencia artificial al sector agrícola y los retos son similares en muchos casos, pero bastante importantes en algunos, porque las limitaciones son claras. Así que nada, encantada. Muchas gracias, Elisa. De los modelos predictivos en agricultura, vamos a escuchar a Raúl Soriano sobre optimización de flujos de trabajo empresarial, desde NextAIA. Lo has dicho perfecto. Sí, a ver, yo soy un emprendedor joven, lo que en España también se llama kamikaze, que al final tiene, hace un año emprendí una idea y un grupo empresarial está invirtiendo en ella. Y nosotros lo que hacemos en nuestra empresa es tan simple como, ¿alguien vio la carrera este domingo de Fórmula 1? ¿Quién le vio la carrera de Fernando Alonso? ¿O sabe por lo menos quién es? Espero que todos. Nosotros en nuestra empresa, igual que en la Fórmula 1, hay pilotos como Fernando Alonso, hay ingenieros que diseñan el coche y hay otros que son ingenieros de pista, que son los que transmiten lo que el piloto le pide a los ingenieros. Entonces, en la inteligencia artificial es parecido. Están los agentes que desarrollan esas tecnologías, investigan, están las empresas, que son los pilotos, los que las tienen que utilizar y darle uso para que al final el equipo gane, porque cuando gana un piloto gana el equipo, y nosotros somos los ingenieros de pista, somos los que ayudamos a las empresas a utilizar esos coches, esas herramientas de inteligencia artificial y que le den un uso que permita que todo un gare, todo el equipo, tiene que ganar. Para que los ingenieros tengan dinero para desarrollar un coche, el piloto tiene que ganar carreras. Entonces, todo tiene que unir. Nosotros somos esos ingenieros que hacemos la comunicación. Muy buen simil, Raúl. Muy interesante. A continuación, vamos a conocer y a saludar a Ángel González, cofundador, director de marketing en Datipic. Pues bueno, yo soy Ángel y básicamente soy otro kamikaze. Decidimos hace un año, bueno, pues tres estudiantes del grado de ciencia de datos de la Universidad de Valencia, pues decidimos como aventurarnos en esta aventura de vamos a crear una empresa y vamos a ayudar a las demás empresas a modernizarse y que lleven a cabo nuevas capacidades en cuanto a que implementen la inteligencia artificial en todos sus procesos. Y bueno, básicamente estamos muy felices y ahora pues tenemos la suerte de haber incorporado también a más gente que nos pueda ayudar a conseguir nuestro sueño, que es dotar a todas las empresas de inteligencia artificial y de ir al siguiente nivel. Muchas gracias Ángel. De la conversión de los datos en conocimiento, vamos a escuchar, ahora también vamos a saludar a José Norberto Mazón para abordar las técnicas de inteligencia artificial para el descubrimiento de datos abiertos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y a los compañeros de mesa también. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Alicante, en el grupo de investigación WAKE. Trabajamos en investigación precisamente en todo lo que es concerniente al ciclo de vida del dato desde la producción hasta el uso. Y claro, uno de los usos principales, ya se habla en la primera mesa, es que alimenta en la materia prima de esa inteligencia artificial, de esos algoritmos, machine learning, etc. En eso estamos, en la integración de datos, en la calidad de esos datos, en ajustar toda la calidad para que sean útiles. Y luego lo que pasa es que tenemos también, en mi versión kamikaze, podríamos decir en esta mesa, estamos precisamente en un proyecto de creación de startups desde la Universidad de Alicante, a partir de estos resultados de investigación. Y lo que estamos haciendo es precisamente el otro camino. Es decir, bueno, pues vamos a usar esos algoritmos de inteligencia artificial, de hecho vamos a desarrollar, estamos desarrollando, tenemos ya un algoritmo funcionando, para poder descubrir mucho mejor los datos que son necesarios para, por ejemplo, para empresas como la vuestra. Ese proyecto se llama Inferia, lo podéis hacer en www.inferia.io y ahí es donde estamos dando salida a esa transferencia desde la investigación que hacemos. Muchas gracias, José Norberto. Y también, por último, por completar la mesa, también saludamos a Alejandro Rubio. Alejandro, además procedes también de aquí, del ecosistema empresarial en Paterna, en concreto del Instituto Tecnológico de la Energía. Y además, con mucha experiencia en el abordaje, como también se ha mencionado en la mesa anterior, en el agua. Y en concreto, en tu caso, trabajáis gemelos digitales aplicado a la optimización energética del tratamiento del agua en industria. Sin duda, muy interesante. Vale. Bueno, me presento. Yo soy Alejandro Rubio, exacto. Yo, en mi caso, soy ingeniero industrial especializado en energía. Te voy a hacer una pequeña corrección, porque es en energía, no en agua. Eso fue un pequeño... Ah, fue. ...comunicación que no pasa nada porque... Disculpen. Disculpa la confusión, Alejandro. No, no hay problema ninguno. Bueno, la aplicación concreta era al tratamiento de agua, pero desde el prisma de la energía. ¿De acuerdo? Bueno, como se ha mencionado anteriormente, agua y energía... Agua y energía son un binomio, exactamente. Ya casi no se puede entender lo uno sin lo otro. Exactamente. Y nada, pues, por contextualizar un poco nuestra actividad, soy... formo parte del Instituto Tecnológico de la Energía. Estamos aquí al lado, ubicados en Paterna. Somos una entidad público-privada que tratamos de hacer un poco de puente entre lo que sería el ámbito más de la investigación y del desarrollo y demás demás y y tratar de transmitirlo a las empresas. Hacer una transferencia efectiva de conocimiento y de tecnología. Yo en este caso vengo, aparte de las muchas líneas de trabajo que tenemos, en batería, vehículo eléctrico, comunidades energéticas y demás, yo aquí vengo un poco a representar la parte de gemelo digital energético aplicado a la industria manufacturera. Nos agradezco mucho vuestra invitación porque fue a raíz de un proyecto, el proyecto HEDAI en concreto, una presentación del proyecto HEDAI, que básicamente lo que buscara era desarrollar metodologías de prototipado y aplicación rápida de gemelos digitales energéticos, en este caso al tratamiento de agua intraindustria, a los tratamientos de agua industrial. Pero al margen de eso, yo también vengo un poco a representar lo que sería toda la dimensión energética de LIT en este caso y de cómo tratamos de darle, digamos, representar esa vertical energética en lo que sería la aplicación de técnicas de este tipo de inteligencia artificial y técnicas de modelado y simulación avanzada y demás. Entonces, de eso hablaremos. Muchísimas gracias también, Alejandro, por abrir ya la mesa y también recordando la mesa que nos precedía antes. Ya hemos intentado aportar definiciones sobre inteligencia artificial, los desarrollos, retos, soluciones también, o por lo menos vías para encontrar soluciones. Empezaré por ti, Raúl, porque trabajáis tan directamente con la inteligencia artificial, que lo tenéis también integrado en vuestra marca. ¿Cómo se concreta, en vuestro caso, la inteligencia artificial? Sí, a ver, nosotros justamente estamos especializándonos en eso. Ahora vemos que salen muchos avances, cosas como ChatGPT, es muy interesante, es súper guay utilizar ChatGPT, pero una empresa tiene que saber cómo utilizar esa herramienta para mejorar su flujo de trabajo, que eso signifique hacer las cosas en menos tiempo, que eso signifique que podamos producir más. Pero hay un detalle que yo creo que la mayoría de gente no se va a pensar, es que, por ejemplo, en España, el 99% de las empresas son pymes. Y el 65% de lo que generan las empresas en España está hecho por las pymes. Y las pymes están, no sé si lo sabéis, pero están formadas por personas. Es un dato así curioso, pero esas personas tienen que aprender a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en su flujo de trabajo. Y nosotros lo que hacemos es eso, es analizamos a las empresas, vemos cuáles son los flujos que tienen, qué es lo que hacen. Pues bueno, en el tema de la agricultura, por ejemplo, trabajamos con una cooperativa. Con media edad, 54 años, para que diga que esto de la IA es para los jóvenes, ¿vale? Pues no, esto de la IA es para los que piensan joven. Media edad, 54 años. ¿Cómo va a utilizar una cooperativa? Estamos en Comunidad Valenciana, hay muchas cooperativas. Y las cooperativas parece que sea, para los que somos más jóvenes, nos parecen cuatro abuelos, pero los cuatro abuelos facturan 20 millones de euros al año. Cuidadito con los cuatro abuelos. O sea, ¿y piensan que son cuatro señores que van a un huerto? Y no, no, son muy serios. Entonces, en la agricultura, ellos, por ejemplo, es muy importante saber que captan muchísimos datos de la agricultura. Y el transformar esos datos que ellos captan en un informe que aporte valor, eso es lo que nosotros les enseñamos a hacer con inteligencia artificial. Eso es lo que hacemos nosotros, es ver lo que hacen, que ellos captan todos esos datos, no les dan uso porque no saben cómo hacerlo y nosotros con IA les facilitamos que lo puedan hacer. Con ChagbT, muy fácil, meten el Excel, les enseñamos a hacer un informe y saben qué zonas climáticas se pueden plantar, qué tipo de cultivos y poder decirse a sus socios para no inviertas en este cultivo aquí, utiliza este producto acá y ahorrar y hacer crecer la industria, por ejemplo, de hortofrutícola, que aquí es muy importante. Entonces, nosotros hacemos eso. Elisa, por profundizar en el ámbito de la agricultura tan importante, sin duda, un sector que entendemos y desde luego desde el Parcientific tenemos empresas también clave en el sector. Elisa, para vosotros, ¿cómo se concreta también la inteligencia artificial? Aunque realmente no desarrolláis, pero evidentemente necesitáis de ella y qué papel desde luego puede tener para tan importante esos modelos de predicción en agricultura. Pueden tener un papel conforme sean capaces de crear modelos que sean fiables y que, por tanto, se puedan introducir en cualquier tipo de herramienta o de aplicación. O sea, que yo me centraría más en crear modelos que sean de calidad y que sean fiables y a partir de ahí poder extrapolar. Ya la parte también de la accesibilidad, la usabilidad, me preocupa menos porque con la presencia real que tenemos en campo, o sea, los sistemas que nosotros desarrollamos a día de hoy son utilizados de forma muy amplia en el campo y somos muy conscientes de que si son útiles la brecha digital se supera. O sea, que muchas veces esa brecha va muy ligada a que no le ven un valor a lo que tú le estás dando que más a una cuestión de, por supuesto, edad o perfil o lo que sea. Pero el valor está por llegar, ¿no? ¿Cómo se tendría que concretar? Es que las limitaciones son claras. Para mí el acceso a los datos para crear este tipo de modelos en agricultura todavía es muy limitado y el acceso a datos de calidad, sobre todo, todo lo que tiene que ver con un campo. Cuando tú hablas con una cooperativa, los datos vienen desde datos de campo hasta datos recogidos en las distintas empresas donde se gestiona la fruta o otro frutícola que ahí es mucho más fácil porque es un proceso más parecido al proceso industrial, pero toda la parte agrícola todavía tenemos una capacidad de recoger datos que es grande, que serían los datos climáticos, por ejemplo, pero todo lo que son datos de campo todavía es muy limitado y yo creo que cada vez se está limitando más porque además cada vez tenemos a menos gente técnicos en campo recogiendo datos. La sensórica no funciona a día de hoy todavía en campo, con lo cual tenemos que seguir teniendo una recogida manual de estos datos y vamos hacia más limitaciones. Eso hace que muchas veces además estos algoritmos se entrenen con bases de datos relativamente más o menos con más o menos calidad pero encima bastante antiguas, vamos a decir, los años 80, 90, con lo cual te quedas en una realidad agrícola que está cambiando cada vez más. O sea, que se plantea la inteligencia artificial como una inteligencia que va a superar el reto del cambio climático y es todo lo contrario, o sea, está muy fija en unas bases de datos que son muy limitadas en el tiempo y que en muchos casos tienen poco que ver con lo que nos va a llegar en el futuro. Entonces, por un lado, el gran reto es el acceso a los datos y luego por el tipo de modelos que nosotros desarrollamos el otro reto que yo siempre le veía era el que son modelos que tienen poca capacidad de explicar, que son más modelos que simplemente correlacionan y que van hacia una optimización en el fitting. Pero es verdad que la última parte de la mesa anterior me ha abierto la luz y ahora soy mucho más optimista. Tengo muchas ganas de entender hacia dónde viene la nueva inteligencia artificial que ya veíamos en agricultura de alguna forma ya estaba llegando una inteligencia artificial más explicable. Pero creo que simplemente como investigadora creo que sería una de las ramas que a mí me harían de alguna forma entrar porque poner modelos al agricultor por delante cero explicables en el que tú no tengas ningún control sobre el algoritmo es muy difícil que luego ellos se fíen y que tú puedas explicar lo que está pasando. ¿Ha fallado? ¿Por qué? Ni idea. Y entonces la parte de los datos es fundamental la limitación está ahí y la parte de la causalidad también y ahí veo un poco más de luz. Muy interesante, Lisa. ¿Cómo ves, Ángel? La conversión de los datos en conocimiento, ¿no? Al final esta es la clave. Claro y para eso también hay que saber evaluar las necesidades porque nosotros por ejemplo desde nuestro punto de vista sí que nos hemos dado cuenta de que hay muchas empresas que van a lo suyo me refiero de que tienes que hablarle como en su propia jerga y claro si no eres capaz de tú transmitirle la información y lo que quieren lo que quieren escuchar y por ejemplo antes estaba hablando con con Ana que básicamente me comentaba de que oye Ángel que está hechao GPT está en generador de imágenes que ya te genera todo lo que quieras pero claro yo es que no sé cómo lo tengo que usar o sea no necesito algún curso o algo o qué es lo que tengo que hacer para yo poder usar todas estas herramientas entonces quizá también hay que hacer énfasis en el hecho de vamos a formar a la gente para que pueda usar todas esas herramientas y ya como que se vaya acostumbrando pues a a todo este entorno que además es tan cambiante que claro si tú lo formas hoy a lo mejor pues mira de hecho justo ayer hubo una convención de Open ahí en el que se en el que ya pues se mostraron como las nuevas novedades y claro y nuevas novedades que hace pues el GPT 4 hará cuántos meses que salió pues de marzo y es que es todo demasiado cambiante entonces hay que saber transmitirle la información correcta y pausada pues a las empresas para que puedan comprender realmente qué es lo que está sucediendo en el mundo la importancia de los lenguajes José Norberto al final tú que trabajas en los lenguajes y sistemas informáticos lo sabes muy bien al final la traducción me voy a enfocar en una cuestión de esos sistemas que ha comentado antes Elisa me parece fundamental y para darle la importancia que tiene y son precisamente los datos es decir la materia prima de esos algoritmos machine learning la materia prima de la inteligencia artificial hoy por hoy verdad que inteligencia artificial basada en reglas pero la mayor parte de la que hoy en día entre comillas nos asombra está basada en datos y yo creo que no le estamos dando la importancia que se merece a esos datos Elisa lo comentaba antes y yo podría decir y a lo mejor el problema no es que no estén los datos es que no los podemos encontrar no podemos están ahí pero no accedemos no tenemos un Google de datos y hace mejor esto un poco hace pues ya no sé cuánto tiempo 30 o 40 años cuando accedíamos a la web y accedíamos por portales web no sé si recordáis Altavista había varios y eso era nuestra web y vino Google y lo cambió todo ya pues es una cajita donde tú ponías unas palabras clave y ya no pasamos de la segunda página de resultados son los tres primeros y sabemos que por ahí está con los datos tiene que pasar un poco esto es decir tengo una necesidad pues tengo que tener la herramienta para buscar y con ese ciclo de datos que hablaba anteriormente bueno eso es lo que hacemos en esos resultados de investigación con Inferia tenemos esa herramienta para búsqueda de datos y además es que es pertinente porque yo creo que es un tema también que sorprendentemente el mundo académico y el mundo empresarial digamos que han detectado el mismo problema tenemos bueno periódicamente hay un report un informe de los principales personas investigadoras en gestión de datos el Seattle Report en 2022 se juntan y hacen un informe y una de las de las problemáticas más importantes es encontrar los datos o sea mecanismos para encontrar los datos para una finalidad concreta no encontrar datos no no para una finalidad concreta eso es un y recientemente hace un año también salió un informe de Lyft Lyft es una empresa esta de tipo Uber que en Estados Unidos es como la competencia de Uber y bueno lo que establecía es que el 25% de las empresas que se dedican a este mundo de la IA de la ciencia de datos el 25% del coste de los proyectos es encontrar datos el 25% de hecho hay un chiste por ahí bastante famoso en ciencia de datos bueno digamos en cualquier ámbito en el cual hacen falta datos para generar conocimiento que es que el 80% del tiempo de los proyectos es encontrar datos prepararlos y el otro 20% es quejarse de lo que me ha costado encontrar datos y prepararlos entonces ¿dónde está el tiempo para la generación de este conocimiento? es un pequeño chiste pero que creo que muestra muy bien en el punto en el que estamos entonces yo abogaría por darle la importancia a esa materia prima de la IA como son los datos vamos a pensar un poco más orientado a esos datos a la búsqueda al control la gestión la evaluación de datos la calidad lo que pasa es que primero tienes que saber de qué datos tengo una necesidad el ciclo de vida al final de ese dato es que primero hay que entender un conocimiento del negocio del problema ¿qué problema quiero resolver? eso es lo primero independientemente de la tecnología si llegamos a una buena gobernanza de hecho resolveremos el problema que queremos pero una vez que lo tengo tenemos que buscar los datos que lo resuelven si existen y aquí ahora lo que nos encontramos es la paradoja de que muchas veces los datos existen pero soy incapaz de encontrarlos en ese mare magnum de la web y es que a veces existen y si no existen no pasa nada es momento de generarlos Alejandro asentías mientras para los gemelos digitales tengo una visión complementaria quizá un poco más centrada en lo que sería el usuario industrial final que bueno nosotros lo que detectamos es que en el ámbito de la energía que es donde nosotros más podemos opinar y digamos ayudar a las empresas a ahorrar energía a optimizar su consumo y demás en efecto primero tal y como comentaba justo Raúl tenemos un tejido empresarial lleno de pymes y esas pymes obviamente tienen unas limitaciones muy grandes en este caso por ejemplo de digitalización energética y productiva muy grande a día de hoy las medias y grandes empresas sí que se están poniendo las pilas en ese sentido pero obviamente las pymes no pueden acceder a este tipo de herramientas porque no disponen de justo la base de datos digamos esa esa base sobre la que explotar este tipo de herramientas y técnicas avanzadas también yo comento que sí que es verdad que es cierto que la digamos la IA basada en datos el machine learning sobre todo el machine learning y demás es la que más nos está asombrando actualmente en efecto es ya una cuestión casi social pero yo en el ámbito empresarial creo que todavía estamos en el ámbito de la empresa del consumidor final industrial creo que todavía estamos en unas etapas antes sobre todo aplicándolo concretamente a un campo de especialidad como es la energía nosotros de hecho cuando aplicamos el concepto de gemelo digital abogamos por un entorno complejo donde coexistan distintos tipos de técnicas que encapsulamos de alguna manera para reproducir comportamientos complejos a gran escala en este caso mediante interacciones en entornos multiagentes pero bueno la cuestión es que no podemos dejarnos nada fuera porque sabemos que hay técnicas que quizá no dan el mejor resultado posible o que hay digamos herramientas dentro del ámbito de la inteligencia artificial que quizá no dan el mejor resultado posible pero dan un resultado lo suficientemente bueno que no necesite tantos datos o tanta representatividad de los datos entonces nosotros también proporcionamos a día de hoy porque quizá en el futuro no sabemos cómo evolucionar a todo esto pero a día de hoy intentamos proporcionar ese valor añadido a las empresas que por otra parte muchas veces ni siquiera saben cuál es su necesidad su necesidad es por ejemplo en este caso ahorrar energía pero eso no se traduce en un requisito técnico que yo pueda darle una solución y es complicado traducir esa necesidad en unos requisitos técnicos concretos sobre los que trabajar ya se ha apuntado hay un reto muy importante Ángel también veía que compartía ese punto de vista Ángel sí bueno a ver ya lo he comentado en la anterior intervención y al fin y al cabo es eso es que necesitamos que las empresas se den cuenta realmente de cómo pueden explotar su propia información porque bueno por ejemplo nosotros estamos trabajando pues para una grande multinacional que claro tiene tantos datos que se ha ahogado en sus propios datos o sea porque tampoco las personas que están dentro de la propia empresa si tú les preguntas a los oye ¿dónde está esta información? es que no te saben contestar porque tienen tantos datos que sí pues en Google Cloud pues ahora lo tienen en servidores ahora lo tienen en Excel también también guardan la información lo tienen en vamos tienen ahí un cacao mental montado que claro que también nos dificulta por el hecho de ver sus necesidades porque es que tampoco podemos ver sus datos sabemos que están ahí y bueno podemos acceder a veces sí o a veces no porque al ser empresas tan grandes pues sí que es verdad que también tienen permisos la propia información entonces pues tienes que saber a dónde acceder pues ahora tienes que hablar con este estadounidense ahora tienes que hablar con esta persona de India para que te haga acceso ahora pues resulta que estos datos no me sirven y pues nada es ese bucle continuo que bueno al fin y al cabo es lo que comentabas 50% o casi todo el tiempo estás viendo a ver si esos datos son veraces y representan lo que quieres lo que quieres que represente y eso Elisa esa conciencia ¿no? también esa implica organización toma de conciencia desde el inicio por lo mejor estamos preguntando no sé si podemos hacer una reflexión en torno a esto que estáis apuntando esta cuestión que es la base porque al final no le podemos pedir todo o sea tenemos que saber pedir ¿no? a lo mejor esa es la clave y también vuelvo a que la agricultura es un sector distinto al trabajar sobre todo en un ambiente como es el medio ambiente que por salirnos también un poco de los datos es muy distinto a un proceso industrial en el que todo está mucho el conocimiento es mucho mayor o sea aquí el nivel de incertidumbre es altísimo el ecosistema es cambiante hay muchas situaciones que no vas a poder predecir y va a haber mucha incertidumbre a tu alrededor entonces irnos a modelos que se basen únicamente en un set de datos que es una foto muy fija probablemente siempre va a repercutir en que sean menos fiables por eso nosotros por el tipo de modelización que hacemos que es muy basada en los procesos tiene mucho más que ver con lo que se decía en la tabla anterior sobre investigación básica o sea nosotros recogemos mucho de la investigación básica a la hora de desarrollar nuestros modelos y nos interesa a día de hoy mucho más esta investigación básica que nos permite desarrollar algoritmos entonces esos datos tienen que ser útiles nos pueden servir por ejemplo para validar los modelos que es otro aspecto fundamental y que bueno lo podemos tratar o no pero que los modelos se tienen que validar antes de ponerlos esto es fundamental antes se mencionaba en la primera mesa el control que tiene mucho que ver incluso con la ética antes se mencionaba la ética que puede ser en un ambiente social pero que también puede ser en un ambiente industrial o sea aparte de que sea una cosa que tú pongas una herramienta que sea comercializable y que alguien pague por ella también es poco ético dar un servicio que no tiene ningún control sobre cómo de fiable es a los en el caso a los agricultores pero bueno a cualquier otro sector y en ese sentido nosotros los modelos siguen estando muy basados en el conocimiento que tenemos científico de los procesos por eso me interesa mucho más esa inteligencia artificial explicable de alguna forma que también es menos ambiciosa o sea no te va a decir no va a sustituir una figura de un técnico un agricultor que te diga lo que tienes que hacer sino que te va a ayudar a optimizar en muchos casos esos algoritmos pero luego todo el proceso va a ser humano dentro estamos abordando sin duda los retos porque hasta ahora lo que conocemos de desarrollos también lo sabemos hasta desde el nivel usuario desde la perspectiva de su consumo evidentemente pero claro desde luego estamos en un escenario perdón absolutamente marcado por los retos se han mencionado los retos en formación retos en regulación que otros retos también podemos incidir en este tipo de retos en estos ámbitos u otros vosotros como percibís por ejemplo Raúl que retos a lo mejor desde luego desde la perspectiva de las empresas que retos una empresa como la vuestra detecta en estos momentos el mayor reto que nosotros nos encontramos es un detalle como que otra vez las personas es que al final nos olvidamos de que todo esto lo tienen que utilizar personas y que tiene que tener un sentido es decir yo por ejemplo voy a como hablábamos de la cooperativa y me encuentro una empresa que es grande en realidad tienen casi 40 empleados manejan muchos datos aquí bueno estoy con vosotros que sois gente que se dedica al desarrollo yo me dedico a hacer que vosotros podáis comer en un futuro que es que al final las empresas tienen que pagar digamos esta fiesta y tenemos que apoyar a esta gente que está desarrollando estas cosas y haciendo que esto sea posible y que le está dando un uso pero yo llego a una cooperativa o llego a una empresa no hace falta no sé una gran empresa y me encuentro que las cosas se siguen haciendo con Excel o me encuentro que la gente en los comerciales no saben cómo pasan mucho tiempo traduciendo emails para sus clientes entonces yo digo a ver a ver cómo te explico qué es una inteligencia artificial qué es ChazGPT y cómo lo puedes utilizar ese es un reto grandísimo y hay un gap grandísimo una diferencia entre la velocidad de la industria y la velocidad de esta tecnología sobre todo de esta tecnología que esto es una locura que nosotros nos dedicamos también a la formación consultoría y desarrollo de algún pequeño software que pueda ofrecer una solución a un problema que tenga una empresa y utilizamos APIs obviamente o modelos chiquititos y nos encontramos eso que las es que la gente no se da cuenta estamos hablando de grandes modelos y todo esto pero al final esto lo tienen que llevar personas y si no saben abrir Excel casi o utilizan Excel y no saben hacer fórmulas tenemos que primero enseñarles qué es cómo se utiliza otra cosa es quitarles el miedo me encuentro con que muchos empleados son reacios a lo que yo les estoy contando me contrata el CEO pero le doy formación a los empleados y el CEO la mayoría de veces no le pregunta a los empleados lo puedo comentar pero el que le interesa optimizar es al CEO y los empleados tienen que meter esas herramientas en sus flujos de trabajo y el 60% según el estudio del OCDE el 60% de los empleados tienen ese miedo entonces ahí hay un reto bastante más importante que la capacidad técnica de las tecnologías de comunicación interna dentro de las organizaciones Elisa tenemos que centrarnos en las personas en ese sentido para nosotros sí que es fundamental no solo como decía que los modelos sean fiables sino que también hacer pruebas en el sector de la agricultura pero las pruebas demostrativas de uso para nosotros son fundamentales o sea parte de mi trabajo de hecho es desarrollar pruebas en campo donde tú demuestras que esta aplicación por ejemplo reduce el número de tratamientos o reduce el consumo de agua de determinados cultivos son costosísimas en el tiempo de desarrollar este tipo de pruebas pero en general yo creo que esto sí que debería ser ligado un poco a todos los sectores o sea tú tienes que demostrar estás pidiendo que haya un avance y tienes que demostrar esa utilidad si no va a ser difícil entonces en nuestro caso por ejemplo es fundamental o sea estas pruebas demostrativas que son previas al uso comercial de la herramienta son fundamentales yo creo que en el resto de los sectores también deberían de serlo Ángel en vuestro caso sé que sois una empresa joven muy joven pero bueno en un entorno que están cambiando y además los procesos cada vez son más acelerados yo me imagino que y también atendiendo al entorno se menciona siempre es inevitable mencionar la cuestión de la escabilidad ¿no? el plantearse crecer con el mismo proyecto ¿no? o que al final te absorba una multinacional ¿cómo veis el futuro? el horizonte claro pues a ver nosotros personalmente lo que queremos ahora es como no depender exclusivamente como de esa multinacional porque al fin y al cabo es como si fuese una inversión es decir si a esa multinacional resulta que en tres años pues le va mal eso va a implicar que tú como dependes directamente de esa multinacional a ti te va a ir mal entonces claro debemos como diversificar de no depender únicamente de todos los proyectos de de esa multinacional y bueno y esto ya es una cosa aparte que creo que ha habido una cosa en común en todos que es el tema de comunicar de saber comunicar el tema de los resultados a través de pruebas de concepto o directamente que una persona pues vaya a la propia empresa y le muestre los resultados que se ha obtenido para ello nosotros lo que hacemos es a modo de por fases es decir como que acotas el problema a una prueba de concepto que cueste lo menos posible pues tanto para la empresa que contrata como para la contratante bueno o viceversa y claro y si esa prueba de concepto pues sale satisfactoria pues ya como que le vas añadiendo capas de cebolla y vas poniendo pues como que vas orientando el proyecto al producto final que es a fin y a cabo lo que lo que se requiere de tal manera que siempre vayas dando como pasitos adelante mostrando los resultados lo antes posible a todas esas empresas para que cubran las necesidades al menos las necesidades básicas que ellos requieren José Norberto y Alejandro en el caso de Alejandro desde un instituto tecnológico y desde la universidad desde un grupo de investigación ¿qué otros retos también apuntaríais o si también queréis complementar también o debatir lo que ha mencionado el resto de ponentes? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que las personas son fundamentales entonces un concepto que es el human in the loop que es meter a la persona en este tipo de cualquier técnica mecanismo algoritmo inteligencia artificial o proceso eso es fundamental yo también apuntaría un objeto aparte que es precisamente cuando estamos hablando nosotros trabajamos de una perspectiva de o nuestra materia prima al final son datos abiertos en un primer momento datos abiertos que son aquellos que están accesibles o para su reutilización con una licencia adecuada que te permita bueno al final manejarlos gestionarlos y no tener que pedir más permisos sino que al final están disponibles para su para su reutilización con unos formatos adecuados y que sean interoperables etcétera etcétera hay un reto ahora en Europa muy interesante porque al final no nos olvidemos nunca de decir que el uso de datos y el uso de inteligencia artificial tiene que ser el objetivo de resolver problemas entonces hay una cuestión muy interesante que es los ecosistemas o infraestructuras que han llamado de espacios de datos donde hay muchos actores tipología de empresas productoras de datos consumidoras de datos que quieren resolver problemas y que comparten datos entre ellos es un mecanismo que te permite compartir datos eso está en etapas iniciales pero está ahí compartir datos bajo ciertas condiciones en fin no solo de protección de datos sino también que no atente contra la competitividad de la empresa o que no compartas datos con tu competencia o compartas datos lo que vas a compartir los datos con quien quieras para lo que quieras tú manteniendo la soberanía del dato que se llama eso es algo muy importante porque nos va a permitir tener otras fuentes de datos adicionales para resolver problemas y va a permitir unos ecosistemas que van a enriquecer mucho la capacidad de solventar problemas basados en datos sobre eso añadimos funcionalidades cualquier tipo de servicio etcétera eso es un objeto importante en el cual creo que hay que estar y creo que hay que pensar desde ese punto de vista estamos yo creo en el momento adecuado para estar ahí espacios de datos soberanía del dato conceptos muy interesantes Alejandro bueno pues yo quería complementar desde el ámbito de nuevo un poco de lo que es la empresa como tal digamos intraempresa sí que cojo un poco la idea de que de efecto los modelos tienen que verificarse validarse y tienen que servir para algo está claro o sea un modelo que no se pone en producción no tiene prácticamente ningún valor tiene que ponerse todo en marcha y tiene que servir a una necesidad concreta el problema está en que nosotros detectamos que en muchas ocasiones se quiere más llegar al objetivo de o al que seamos sinceros las empresas la mayoría de ellas viven en el día a día decisión a decisión y por suerte está cambiando mucho y ya digo depende mucho del tamaño de la empresa se desarrollan planes estratégicos para que progresivamente se vayan incorporando o adoptando tecnologías pero en muchas ocasiones no funciona así entonces hablando de lo que es el reto para mí el reto realmente es que primero que sí que ese trabajo de desarrollar en base a y poner en marcha en base a la necesidad concreta que tiene la empresa está ahí y se está trabajando en ello yo creo pero también un poco el ejercicio de hacer entender qué es lo que se va a obtener y de hacer partícipe a la empresa a la persona en concreto que sea la responsable de esa transformación o del uso de esa herramienta final en todo este proceso de desarrollo además justo el prototipado rápido de hecho nosotros en el proyecto que nombraba antes abordamos el prototipado rápido de aplicación lo más inmediata posible basado un poco en técnicas de design thinking de intentar llegar y obtener un feedback muy rápido para realmente desarrollar porque al final el desarrollo puede ser en muchas direcciones en base a muchos criterios y en base a infinitas restricciones pues intentar realmente poner el foco en eso y también al mismo tiempo hacer partícipe a la empresa en todo ese proceso y ya digo no solo dependiendo de los datos que puedan tener o de los datos a los que estén atados ellos sino también estableciéndolo un poco un plan progresivo de trabajo y escalando esa solución pues inicialmente con algo más sencillo que resuelva cosas más concretas y luego en paralelo tiene que trabajarse también la empresa con un plan estratégico de transformación de pues empezar por hacer una sensorización de todos los en este caso por ejemplo de todos los consumos energéticos intercambios creando máquinas en sistemas centrales que pretraten los datos y demás que le den un poco de soporte a este tipo de herramientas todo para por ejemplo proporcionar herramientas de predicción proporcionar herramientas que al final faciliten tal y como lo vemos nosotros la toma de decisiones en entornos que van a ser cada vez más cambiantes que es un poco también una de las aplicaciones más directas absolutamente si os parece estamos en el momento perfecto para abrir la mesa tenemos aquí bueno un público que nos sigue entregado espero que suscitemos la misma participación es el momento de compartir también turno de preguntas reflexiones ideas ¿alguien se anima? bueno yo creo que ha sido muy interesante digamos sobre todo en la parte de ver que en España son fundamentalmente pymes las que van a tener que necesitar esto entonces mi pregunta es toda la publicidad que se hace de la inteligencia artificial parece que va a indicar que van a desaparecer los puestos de trabajo que realmente yo incluso el otro día oí que dentro de un tiempo solamente va a trabajar el que quiera ¿hasta qué punto eso es negativo para que realmente la persona que va a tener que recoger esos datos y va a tener que hacer ese trabajo extra muchas veces dentro de la empresa coja bien la inteligencia artificial ¿no sería interesante también mostrar las ventajas que eso va a llevar a la propia sociedad y al propio trabajador que va a recoger esos datos? ¿quién se anima? muchas gracias sí, ahí yo yo siempre cuando hago alguna conferencia siempre empiezo obviamente con una frase que es la de bastante gente la conoce que es que la guía no te va a quedar el trabajo pero puede que lo haga una persona que sepa utilizar mejor que tú y eso es una realidad van a haber cambios en el entorno de trabajo y eso el que lo niegue no tiene ni idea de lo que es la IA ni la ha utilizado nunca ni con un fin entonces aumenta la productividad nosotros hemos aumentado en un flujo de trabajo entero de un equipo de marketing un 800% la productividad ¿qué significa eso en números de empresa? una barbaridad no saben ni cómo asimilarlo en otros aspectos se puede aumentar un 300 que tiene un impacto muy muy grande y si va a quitar trabajo claro se van a cambiar puestos de trabajo pero el mío se ha creado gracias a la inteligencia artificial el de mi consultor también y estoy buscando a alguien más por cierto por si quiere unirse a la empresa porque se están creando otros tipos de trabajo ahí eso es algo inevitable yo estoy en contacto con el al final es como hablabais los datos son muy importantes muy importantes y hay gente que tiene que bajar al barro yo soy de los que baja al barro y me voy a las pymes me voy a los autónomos me voy a las pequeñas empresas a gente de más alta edad y que a lo mejor no están tan acostumbrados a la tecnología como generaciones más nuevas los los millennials y la generación Z pues yo me voy a la generación de vamos de mis padres obviamente y les enseño a ser competentes y competitivos porque hay esa brecha si va a quitar trabajo pero el que no quiera actualizarse porque esto es un mundo que va a una velocidad y el que no quiera actualizarse lo siento mucho pero le van a pasar por encima pero es que esto se llama ley de la naturaleza no tiene nada que ver y no ha aparecido nada nuevo y en cuanto a una cosa que quería comentar también de la seguridad de todo lo que hablan de la protección y el control estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado la mesa anterior me parece muy gracioso el tema del control de la IA y el control y es que en Europa yo siempre pongo el tema del cuchillo del uso del cuchillo cuando digo ¿cuál es el uso del cuchillo? y hago este gesto todos pensáis que puede ser para pincharte ¿verdad? claro, efectivamente la IA es un cuchillo en función de cómo la utilices puedes ser Ferran Adrià o puedes cortarte o matar a alguien pueden pasar muchas cosas puedes intentar ser Ferran Adrià y te puedes cortar efectivamente te puedes cortar pero en Europa casualmente para no cortarnos nos ponen una escafandra de buzo y digo a lo mejor a lo mejor hay que protegerse pero sobre todo hay que saber utilizar el cuchillo y tener conocimiento puede que te cortes un poco pero la clave está en la formación y en la formación de personas en un momento recuperado a Richard Feynman el gran físico la ciencia para sanar para curar para matar es el eterno debate Muy bien totalmente de acuerdo pues muy bien es que yo también pienso que van a aparecer nuevas profesiones en lugares insospechados ¿qué quiero decir con esto? y esto lo hablaba hace mucho tiempo estamos hablando en la mesa anterior y en esta de la ética y la inteligencia artificial bueno pues no hay nada nadie sabe más de ética por ejemplo que una persona que sepa de filosofía entonces una persona graduada en filosofía a lo mejor resulta que termina trabajando en un equipo multidisciplinar en una empresa en proyectos de ella porque es muy importante el papel de las humanidades el papel de las humanidades es fundamental lo digo yo que soy informático quiere decir que vengo de otro lado pero es así entonces yo creo que eso como bien dices hay que explorarlo no podemos quedar anclados ahora el reto es en inculcar ese o hacer esa chispa a las personas que están estudiando esto y a que se forman en humanidades pero ahí fundamental pon un filósofo en tu proyecto de IA creo que teníamos alguna pregunta más si yo tengo una pregunta para Elisa González la doctora Elisa si respecto al tema de la aplicación de la IA en agricultura has comentado que había muchos problemas con la sensórica ¿podías elaborar un poco más esa? si me he quedado lo mismo un poco restrictiva pero bueno los grandes problemas con la sensórica para mí están en la adquisición de datos de campo sobre todo en cuanto a momentos de aparición de enfermedades y plagas es verdad que en el caso de todo lo que pasa en el suelo por ejemplo tenemos un mejor sensórica en cuanto a contenidos de humedad y esto nos permite una mayor recogida de datos pero en el caso de la aparición de enfermedades por ejemplo en campo sigue estando muy limitado la identificación automática de enfermedades todavía estamos muy lejos es verdad que si te vas a la literatura existen buenas investigaciones pero y se está avanzando yo recuerdo que lo que veíamos hace tres o cuatro años eran siempre fotos imágenes sobre un fondo negro hojas perfectamente puestas todo muy distinto de lo que pasa en la realidad ahora es verdad que ya empezamos a ver imágenes mucho más naturales en entornos naturales donde la hoja puede tener sombras que no entiendo muy bien por qué pero esto siempre es un problema para la inteligencia artificial la sombra pero de ahí a pensar en un robot un dron o un satélite que sea capaz de decirte está comenzando esta enfermedad en este cultivo estamos muy 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 lejos entonces la adquisición de datos en ese sentido todavía tiene que ser por humanos de todas formas volvemos a lo mismo que el conocimiento científico va a seguir siendo necesario pero aún así esta limitación está a día de hoy por eso cuando los modelos predictivos que se cuando llega al sector directamente a los agricultores empresas que les están promocionando modelos predictivos de inteligencia artificial para aparición de plagas y enfermedades yo iría con un poco de cautela porque la adquisición de datos todavía es muy limitada Buenas yo quería pues eso ayudar un poquito también con lo que se ha hablado hay varios temas que son muy interesantes creo que están en boca de todo el mundo ahora mismo el de los puestos de trabajo es evidente y yo creo que ahí sí que se debería de empezar a moverse mucho más ¿vale? debería de moverse mucho más pero quizás más en el origen ¿no? en concienciar a la gente a que tienen que salir de sus círculos de confort y que tienen que meterse en la IA tienen que meterse en la IA porque esto está cambiando enseñarles aquella es un poquito más complicado aquí estamos hablando parece que nos hemos centrado un poco en la cuestión del prompting ¿no? es decir oye ¿cómo me comunico? ¿cómo le enseño? hace más o menos 6-7 meses que es cuando mi empresa empezó a entrar en todo lo de lo de la IA fuerte el prompting era un paradigma ¿no? lo que nos decían lo que nos va a diferenciar va a ser porque al final esto va a estar al alcance de todo el mundo que es lo que se está haciendo realmente se está democratizando cualquiera por 10 euros o 10 dólares bueno 20 es ahora ¿no? 20 dólares está entrando a ChatGPT la versión 4 ahora ahora entra pues ya en la plus que ya con lo que han anunciado ya vuelves a flipar con el contexto y todo lo que te entra ¿vale? y resulta que ahora ya no es eso han pasado 4 meses y el prompting que era lo que iba a formar a los profesionales y era lo que nos iba a marcar la diferencia ha podido decir bueno se democratiza todo el mundo va a poder llegar con que se forme un poco que es rápido cualquiera con poco que sepa empieza tal y empieza a obtener resultados que con respecto a lo que podía hacer antes son maravillosos entonces ¿qué es lo que iba a diferenciarnos a los profesionales? pues bueno pues que íbamos a hacer pues bueno pues eso ingeniería de prompting etcétera y íbamos a decir vale sí pero para hacer un trabajo profesional vas a tener que trabajar conmigo ahora resulta que ahora ya no es cierto ahora resulta que tenemos las propias grandes empresas como al final lo sabemos todos son cuatro cuatro inteligencias y una quinta que está ahí asomando el morro ya están trabajando con el auto prompting es decir ostras para obtener buenos resultados lo que hace falta es saber hacer buenos prompts ¿qué hacemos? pues si tenemos una inteligencia más súper maravillosa pues vamos a generar que la propia inteligencia cuando tú le hables sepa generarte el prompting más adecuado y que sepa más incluso de tú y si no que te haga las preguntas adecuadas para generar el problema adecuado y darte la información correcta con lo cual el que enseñar yo creo que ahora mismo es muy difícil yo no llego a la velocidad y estoy metido yo prácticamente ahora mismo estoy metido todo en inteligencia artificial para poder integrar mi empresa en la evolución actual y no llego a la velocidad o sea me llega llegan tan rápido porque además ahora mismo la competencia que tienen OpenAI Google y todo es quien lanza más y mejor ¿vale? ¿para qué? porque necesitan captar a todas las empresas porque en cuanto todos mis servicios estén con uno o con otro va a marcar la diferencia de con quien esté ¿no? entonces lo que me he dado cuenta es que lo que hay que concienciar a los empresarios que son los pequeños consumidores que van a poder acceder porque acceden ya por muy poco precio es realmente oye sal de tu círculo de de confort y utiliza esta herramienta más que aprende a hacer prompt ¿vale? ¿por qué? porque porque está cambiando está cambiando y y no llegamos o sea y si no llego yo que me estoy dedicando a esto y pues es mucho menos otro tipo de 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 gente ¿vale? y y bueno con respecto a lo que ha dicho antes Elisa hay una cosa que es impresionante y es que ahora mismo dice no es que te da resultados no te da los resultados bueno desde luego desde luego te da los resultados predictivos porque al final la inteligencia artificial es un sistema predictivo ¿vale? lo que pasa es que estamos hablando de un sistema predictivo que tiene la información de toda la información no toda pero tal volumen de datos que al final la predicción lo que hacen es convertirlo en conocimiento de hecho el que realmente sabe cómo funciona una inteligencia artificial inicialmente en concepto dices hostia ¿cómo es posible que solamente intentando predictir adivinar la siguiente palabra las siguientes palabras en función de un contexto hayas llegado a algo yo hablo con la IA y dices hostia este no está prediciendo la siguiente palabra este sabe perfectamente de lo que habla y bien y bien pero hay otra cosa que está chulísima y es que además intento explicártelo o sea ahora mismo dices no las agriculturas dan resultados pero ¿por qué? no, no es que tú le dices oye tal y te dice esto por esto por esto y por esto en general ¿vale? está claro que en un campo concreto habría que decir pero en general te explica el por qué ¿qué eso quiere decir resultado final? no, está claro que tiene que ir un especialista pero claro yo digo no sé en el campeonato de agricultura porque no lo he tocado yo pero yo estoy en otros campos llega un profesional y te dice en función de todos estos mogollón de datos impresionantes que tenemos estos son los resultados y estos son los motivos ostras si a un profesional le das el resultado y además los motivos está claro que luego evaluará los motivos pero es que además si hay algún motivo que no te parece demasiado adecuado le dices oye este mejor no me lo consideres o consideramos el detalle y de repente pum y te lo da con resultados entonces y eso ya estamos estamos ya en esa generación entonces si por un lado metes a tu prompting o sea te voy a pasar casi al lenguaje natural a la hora de hablar con él y si no yo te pregunto intuoso para generarte yo el prompting más adecuado y luego te digo los resultados con las justificaciones o sea actualmente deberían estar peleando porque todas las empresas estuvieran trabajando con inteligencia artificial porque va a evolucionar los puestos de trabajo que se están en peligro nosotros hemos ya eliminado puestos de trabajo Carlos es que no tenemos mucho más tiempo disculpa que te corte que intervenga no sé si queréis responder o si hay alguna otra desde luego nos ha encantado la reflexión y desde luego es que esto da para horas y horas no sé si alguien más quiere compartir con nosotros alguna pregunta alguna reflexión breve no estaba pensando recientemente hubo una especie de alegato por parte de los juristas ahora que va a hablar un jurista que decía algo así como extender o dar un plazo a la inteligencia artificial entonces me resulta un poco paradójico porque por una parte algunos dicen me quiero bajar o por favor paren este tren y los que están un poco encima del tren dicen esto tiene que ir más deprisa o sea que es un poco ese tira y afloja entre el mundo de ayer que no se acaba de morir y el mundo que viene que no sabes muy bien cómo va a ser pero que vamos que yo apuesto más por el mundo del mañana que digamos la reticencia de esperaros que aún no lo he regulado bien porque realmente lo que vas a regular sabes que estará mal y que tendrás que volver a pensar sobre el tema en breve y cada vez en menos tiempo gracias gracias ¿alguien más? ¿queréis añadir vosotros alguna conclusión con la mesa? cuando estas altas esferas te digan que lo están haciendo por tu bien preocúpate preocúpate ¿quién lo decía? Elon Musk ¿sabéis lo que ha presentado hace poco no? Elon Musk su modelo de lenguaje no quería pararla para porque creía que era una amenaza quería pararla porque no estaba en el tren porque él invirtió en OpenAI y luego salió y ahora ¿qué ha pasado? pues que ya no ha ganado señor Musk no ha ganado entonces quería frenarla porque quería desarrollar la suya es así de simple o sea si no no habría desarrollado una simplemente comentar que yo creo que al final que tenemos la educación es fundamental ¿no? y hoy en día pensemos porque nuestros jóvenes que vienen que decimos no son nativos digitales son nativos digitales mentira no son nativos digitales saben usar un móvil saben usar es que no son nativos digitales nativos digitales es otra cosa y es otra cosa que es aprender por ejemplo cuando tienes un resultado de inteligencia artificial ir a la fuente para contrastar si sí si no otro tipo de competencias porque si no nos pasa por encima yo a mis alumnos se lo digo siempre vamos a ver a comparar con cuando los automóviles empezaron ¿no? la educación vial pues seguramente nos atropellaba porque no mirábamos derecha a izquierda y ahora ¿qué hacemos? pues miramos derecha a izquierda lo aprendemos desde pequeño y un gesto muy básico ¿no? pues aquí lo mismo tenemos que saber cómo interactuar con lo que viene inteligencia artificial o lo que sea y educarnos en eso está es fundamental así pues desaparecen un montón de problemas un pequeño apunte también porque está claro que el debate se centra en acerca de lo acelerado que es este cambio el dinamismo o sea pensemos que estamos evolucionando estamos afrontando seguramente una revolución industrial similar a otras que ha habido en el pasado pero que igualmente los retos ahora mismo son enormes enormes y cada vez más dinámicos el mundo es cada vez más dinámico y cambiante yo creo que también hay que buscarle los nuevos usos creativos de herramientas que quizás son más avanzadas de lo que estamos acostumbrados a pensar y hay que salir un poco de la caja y pues por ejemplo el clima se está yendo a la mierda y se está yendo a la mierda de manera exponencial pues por ejemplo esa es una aplicación perfecta de obviamente no hay ninguna receta mágica pero quizás estas nuevas herramientas nos den nuevas dimensiones para afrontar este tipo de problemas que por otra parte son prácticamente insostenibles pensemos un poco también así y obviamente con la cautela de seguir progresivamente formándose porque si el auge y caída de los prompt engineers pues es un caso perfecto de cómo hay que ir con mucha cautela formándose y no estancándose profesionalmente en ese sentido sin duda y desde luego promover la eficiencia del dato porque al final también en ese emergencia climática también va a ser importante el manejo eficiente de los datos no sé si Elisa querías y Ángela Me ha gustado un poco el ver que mis cautelas cuando se habla de inteligencia artificial que creen que es muy intersectorial realmente no lo es tanto porque cada sector es completamente distinto el punto de partida es completamente distinto yo creo que vosotros en muchas cosas sí que lo tenéis claro y habéis descrito muy bien cómo son vuestros procesos que al final tienen que ver con un co-desarrollo o sea todo lo que estabais hablando era co-desarrollo junto con las empresas y esto por suerte o por desgracia necesita tiempo entonces hay que tener también un poco de paciencia y de tiempo a la hora de desarrollar nosotros ya co-desarrollábamos sin necesidad de inteligencia artificial y eso implica tiempo y paciencia a la hora de introducir estas nuevas herramientas en la persona que lo va a utilizar Ángel ¿quieres cerrar la mesa? Bueno pues básicamente es que es eso o sea quizá hay que bajar un poco la velocidad con la que estamos como desarrollando todo el tema de la inteligencia artificial porque es que también dejemos un poco que la sociedad se vaya adaptando a todos estos cambios porque es que es como si ahora bueno OpenAI ahora ha presentado sus novedades pero claro esas novedades quizá ya las tenía desde hace un año o dos o sea no sabemos realmente lo que se está cociendo por ahí dentro así que dejemos un poquito a que todo avance de manera natural y pues ya está y siempre detectando pues eso las necesidades con respecto a las demás empresas precisamente para el co-desarrollo para que fallar antes y así de esa manera pues ya ir como direccionados a realmente lo que quieren lo que les aporta valor que es eso lo que queremos todos pues hemos no tenemos no disponemos ya de más tiempo muchísimas gracias a todos Alejandro Rubio José Norberto Mazón Ángel González Raúl Soriano y Erisa González muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros por favor un fuerte aplauso ya es momento de dar paso a la clausura en este evento y no transfer dedicado a la inteligencia artificial y para ello contamos con la participación de Rafael Marimón catedrático de Derecho Mercantil de esta casa de la Universitat de València que nos trae una como insisto una interesantísima ponencia en torno a la inteligencia artificial desde el ámbito jurídico y en concreto sobre los casos de uso y perspectivas de regulación Rafa muchísimas gracias por estar con nosotros le recibimos con un fuerte aplauso bien yo quería agradecer la amabilidad que han tenido conmigo cuando un jurista se dirige a un foro como este siempre se siente un poco como gallina en corral ajeno yo lo digo mucho pero además es verdad pero es la impresión que yo tenía al entrar en la sala pero claro cuando se ha planteado tanto problema de regulación ética y tal es que al final creo que me estoy sintiendo como muy a gusto aquí entonces bueno quería agradecer a Inno Transfer pues la amabilidad en invitarme a estar aquí especialmente personalizada 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 gran amigo desde hace tanto tiempo desde su época de vicerector de investigación bien sin más prolegómenos yo quería decir que la presentación que tengo pues quizá la puedo tirar a la basura y puedo empezar a hacer matices intervenciones expuestas a lo que se ha dicho anteriormente pero no ya que la tengo pues la voy a exponer y por tanto la vais a tener que ver pero antes de eso fijaos que yo no venía aquí a hablar realmente de tema regulatorio dice y en ámbito jurídico porque yo sabía que aquí venían empresas y venían tecnólogos entonces voy a ver cómo les muestro lo que está pasando en el mundo del derecho respecto a la entejecia es difícil más que hablarles de un tema regulatorio pero al final dije bueno vamos a poner alguna perspectiva de lo que vi en el futuro porque es verdad que tenemos ahí unos cuantos reglamentos de la Unión Europea que están en cierne está a punto de salir y tenemos que tener pues por lo menos saber que existen la educación los jóvenes los operadores económicos tienen que saber que existe la inteligencia artificial y en qué consiste los tecnólogos también tienen que saber que la regulación está a punto de salir bien pero primero son los casos de uso para qué se utiliza la inteligencia artificial en el mundo del derecho quién lo sabe quién me lo puede decir hay alguien que tenga una idea seguro que lo sabéis aunque sea desviada ya vamos a empezar al revés vamos a empezar preguntando para qué sirve la inteligencia artificial en el mundo del derecho esto son cosas de abogados y tal ¿no? Muy bien perfecto perfecto lo vamos a ver ¿alguna cosa más? Muy bien también sí análisis de la información generación de información también documental análisis documental y generación documental porque el derecho se mueve a impulso de documentos mucho de ley especialmente cuando estás en un proceso en un ámbito litigioso ¿alguna cosa más? efectivamente lo que pasa es que esto lo tenemos desde hace mucho tiempo pero es verdad que ahora la inteligencia artificial está acelerando esto mucho ¿alguna cosa más? bueno cuando empezó a hablar de la inteligencia artificial en el mundo del derecho nos encontramos con cosas como estas ¿puede la inteligencia artificial sustituir a un juez en un tribunal? esta pregunta del millón ¿no? y claro esta es una pregunta retórica que aparece en un periódico pero claro cuando esta pregunta empieza a repetirse los ciberjueces la administración de justicia y inteligencia artificial ¿no? justicia pros y contras del algoritmo que podía dictar sentencias pero es que llega el juez Marchena y dice los jueces eran robots y el algoritmo condenará a los acusados y esto lo dice un magistrado del Supremo jopeta esto ya son palabras mayores ¿no? pero claro viene un tema teórico pero es que resulta que aparece la siguiente noticia China utiliza jueces robots para dictar sentencias en varios tipos de delitos menores oye que los algoritmos también se están metiendo ahí y cuidadín ya sé que está en China pero al final todo lo que viene de China acaba llegando aquí como por ejemplo el COVID ¿no? bien ¿y qué? y si nos vamos al mundo empresarial que todo el mundo asocia con algo muy económico pero que al final es puramente jurídico en un 90% de los casos ¿no? ¿por qué parámetros se mueve la responsabilidad de un administrador de una sociedad cotizada etcétera ¿no? ¿qué pasa con los llamados ciber consejeros o ciber directores? es decir ¿va a haber de verdad una sustitución de personas físicas por algoritmos que tomen decisiones no que informen que tomen decisiones de verdad en una votación en un consejo de administración? oye pues es un problema que se plantea no solo en el ámbito periodístico sino que tenemos algún artículo doctrinal pues que se lo plantea que ve los pros y los contras y las posibilidades y tenemos también a Mika consejera delegada de Dictator que es una compañía que ya existe y que tiene un consejero dentro de su compañía que vota por lo tanto ya sé que está en China otra vez pero en Hong Kong creo que es en este caso pero al final todo llega ¿no? bien de todas formas esto es provocación como os podéis imaginar no vamos a hablar de esto en absoluto y sí que vamos a hablar pues ya meto aquí una cuñita de la regulación aunque esto vendrá al final si todavía queda público cuando ya acabe de hablar ¿no? la propuesta de ley europea de inteligencia artificial no es una ley realmente es un reglamento pero se conoce como ley considerando cuatro bis ¿qué significa cuatro bis? que se ha metido en las enmiendas de junio la ley fue es un proyecto de 2001 se ha discutido mucho pero en junio fue objeto de enmiendas en el Parlamento Europeo y metieron esta como requisito previo la inteligencia artificial debe ser una tecnología central al ser humano no debe sustituir a la autonomía humana no sigo leyendo ya con esto es bastante ¿vale? por lo tanto esta sustitución de un juez por un algoritmo se producirá si queremos que se produzca ahí está el derecho ahí está el derecho es decir podemos utilizar en el ámbito privado lo que queramos pero al final los jueces son los que van a impartir justicia y lo mismo podría decir respecto a las compañías en España no está permitido que una persona que no sea una persona física ocupe un cargo de administrador ni de consejero en una compañía por lo tanto es imposible ¿por qué? porque está el derecho y lo impide es que al final los temas éticos están fenomenal pero si no hay una norma coercitiva pues muchas cosas se harían igual y lo digo desde más respeto absoluto a las humanidades los que se encargan de esto en mi facultad son los profesores de filosofía y del derecho de hablar de ética en inteligencia artificial como es lógico y es normal bien vamos a temas más planos aterrizamos el narrow AI sabemos que tenemos tres conceptos o tres grandes tendencias de inteligencia artificial la estricta estrecha la que se dedica a un sector en concreto la general que permite conectar muchos sectores que sea lo que piensa una persona una persona que es especialista en una cosa pero puede conectar pensamiento de mil zonas de su cerebro y conectarlo y eso es lo que no puede hacer la inteligencia artificial de momento y luego estaría la superinteligencia artificial que sería que teóricamente aquella que permitiría pensar mejor o mejorar el pensamiento humano bien como sabemos todos nos encontramos en el primer escalón nos ha alcanzado el segundo y lo que voy a poner son casos de uso que alguno de ellos pues ha manifestado aquí pero además lo voy a hacer de forma local también aquí hay mucha empresa valenciana pues yo voy a utilizar tres ejemplos de tres empresas valencianas ¿de acuerdo? bien dentro de la inteligencia artificial en sentido estricto narrow tendríamos como como ejemplos hay más aplicaciones pero yo voy a centrarme en tres asistencia a los operadores jurídicos que es lo que se ha planteado por ahí es decir hay mucho dato mucho dato no integrado mucho dato no útil en el ámbito del derecho que además no es tan abierto que además es difícil de de elaborar y que necesitan mucho de procesamiento del lenguaje natural es donde realmente hay un campo inmenso de actuación cada sentencia no es comparable a otra hay muchas que se repiten pero si nos metemos en el repositorio de jurisprudencia un analista se puede volver loco y un algoritmo también porque hay matices el lenguaje es rico y no estamos hablando en inglés sino en castellano y en castellano en esto es menos preciso que en inglés bien pondremos ahí algún ejemplo luego tendríamos algo que es bastante importante y además está muy en línea con lo que aquí se ha dicho muchas cosas de las que se han dicho aquí la inteligencia artificial como asistente como forma de maximizar las ventajas que proporciona o o los procedimientos de cumplimiento normativo el compliance el famoso compliance el compliance ahora está derivando en aplicar criterios ESG a las empresas y para eso tiene que haber inteligencia artificial que consiga los datos de cuando una empresa está cumpliendo las normas y cuando su cadena de valor porque hemos dicho es que estamos en Europa aquí pagamos todo y luego en el resto del mundo hacen lo que les da la gana en temas medioambientales sociales o de gobierno de gobernanza ¿vale? pero si yo soy la matriz que está en Europa y tengo una cadena de suministro y la tengo que controlar en criterios ESG eso puede estar cambiando ¿vale? pero hace falta datos realmente de qué están haciendo estas empresas para poder traerlo al programa de cumplimiento normativo bien, lo vamos a explicar enseguida y luego tendríamos otro ejemplo que son asistencia en las relaciones con clientes esto es algo más de andar por casa pero también lo trataremos bien, primera de las empresas que traigo a colación Tiran Online es un editorial importante en el ámbito jurídico tiene un producto ahora que es el Tiran Prime y aquí tiene un catálogo de asistentes de los cuales los que se han mencionado antes algunos de ellos base de datos biblioteca virtual textos legales consultoría jurisprudencia son los clásicos pero hay en medio algunos de ellos que son nuevos que son los que realmente están utilizando inteligencia artificial por ejemplo tenemos aquí el Tiran bien ¿qué es lo que tenemos aquí? pues tenemos una asistencia por operadores jurídicos en algunos ámbitos lectura y gestión documental y naturalmente elaboración de documentos los operadores jurídicos sobre todo los que se dedican al ámbito más procesal más litigioso necesitan hacer escritos y esos escritos se pueden hacer con mucho tiempo consultando mucho dato de forma artesanal o puedes tener al lado un asistente que te vaya sugiriendo información ¿de dónde la pesca? de la propia base de datos porque si se va al universo la información va a ser incorrecta o sea si te metes en internet te va a llegar cualquier cosa pero si tienes una base de datos ya bastante construida bastante elaborada con procedimiento de lenguaje natural también evidentemente mientras vas escribiendo te vas sugiriendo mírate este modelo copias mírate esta sentencia ten en cuenta esta ley en España o en el resto del mundo bien eso es fundamental y esa es Sofía ¿no? y luego tendríamos herramientas de predictibilidad que son importantes son interesantes es decir vale yo voy a tomar una determinada estrategia procesal pero me puedo estar equivocando si acabo al final en un arreglo pues estará fenomenal pero si me voy a meter en un litigio necesito saber qué posibilidades de prosperar tengo ¿y eso de qué depende? pues depende de los antecedentes de los datos que tenemos de una determinada jurisdicción entonces esto también existe es el tirante analytics entonces aquí tendríamos dos ejemplos de dos herramientas el asistente de Sofía y el tirante analytics que te va dando una valoración conforme vas escribiendo ten en cuenta que vas a tener que litigar en Valencia en Valencia la cláusula suelo se aprecia menos que en Madrid cuidado aunque luego si recurres puede acabar en el tribunal supremo que esta va a ser la tendencia probabilidad cálculo de riesgos cálculo de precio que puedes practicar al cliente posibilidad de que le condenen en costas todo esto es seguridad jurídica seguridad en la información que al final proporciona una mejora evidente en la profesión bien problemas de cumplimiento normativo ¿de dónde viene todo esto? esto viene de lo siguiente antiguamente se decía que las personas jurídicas las personas físicas somos nosotros las personas jurídicas son las compañías las organizaciones que tienen personalidad jurídica no pueden delinquir los que pueden delinquir son las personas físicas pero las personas jurídicas no había un adagio antiguo aforismo latino que decía societas delinqueren en potest los que pueden delinquir son las personas físicas pero ha habido determinadas reformas legales que han invirtido han cambiado esto o sea concretamente una reforma del código penal español de 2010 que dijo que las personas jurídicas pueden ser castigadas por los delitos que cometen las personas físicas que están vinculadas o representan de alguna forma a estas personas jurídicas y eso son las compañías de otro tipo de organizaciones y se puede castigar ¿vale? bien este artículo 31 bis del código penal se completa luego por una segunda parte que es bueno pero vamos a ver se ha hablado aquí también regulación porque necesitamos tener seguridad o sea porque ¿cuándo podemos responder de una de una de haber metido la pata? ¿cuándo podemos responder de haber causado un daño? si tú tienes una regulación y sabes lo que tienes que hacer para no incurrir en responsabilidad pues entonces es mucho mejor que no tenerla ¿y eso de qué depende? de que te digan unos parámetros claros para decir si tú haces esto y pones los medios razonables para controlar a las personas físicas con la finalidad de que no cometan un delito no se te va a castigar porque tú has hecho lo que está en tu mano para evitarlo lo que es razonable no lo puedes evitar porque si se comete el delito está claro que no has podido evitar ¿no? Bien pues esos son los programas de cumplimiento normativo claro primero dices es que claro es un ámbito penal solo castigador para delitos bueno pero es que está acabado derivando en un cumplimiento normativo general todas las empresas se ha dicho ya yo no estoy especialmente de acuerdo con esto tienen una presión regulatoria tienen que acometer muchos trámites administrativos tienen que cumplir muchas normas que además cada vez está más complicadas y si te internacionalizas tienes que aplicar el ordenamiento de muchos países ¿por qué? porque tienes una multinacional y tienes filiales en todas partes ¿no? entonces ¿cómo controlas tú toda esta presión regulatoria de forma que tú estés actuando conforme a lo que se espera de ti que hagas para evitar ser castigado? bueno pues al final la tecnología es la que hay que poner los medios ¿vale? porque es imposible que esto se pueda saber hoy en día ¿no? y entonces aquí tenemos pues otro ejemplo que sería iCloud Compliance que es una compañía acelerada en lanzadera en el puerto que ha establecido una plataforma de gestión integral en la que contempla el ordenamiento de todos los países y va metiendo estos datos para la mejora de los problemas de cumplimiento normativo de forma que las empresas estén seguras a la hora de afrontar un término de riesgo bien ¿en qué sentido opera? bueno pues hay en dos sentidos diferentes primero antes he dicho compartir datos de forma colaborativa aquí tenemos un ejemplo o sea todas las empresas ceden sus datos porque con la experiencia de todas ellas yo hice esto y me salió mal me castigaron o yo hice lo otro me salió bien y tuve un procedimiento una medida de cautela que evitó que se me impusiera una sanción porque evité la comisión de un ilícito bien pues vamos a ponerlo en común anonimizado obviamente para que esto repercuta en la mejora de los programas de cumplimiento de las demás empresas que están metidas en el saco de una forma solidaria pues bueno esto se lo han hecho ahí y la segunda cosa que pueden hacer bueno tienen detectores por inteligencia artificial de los cambios normativos de todos los países del mundo que automáticamente permiten mejorar los mapas de riesgo de las compañías multinacionales ¿de acuerdo? y las compañías que tienen filiales tienen una cadena de valor de suministro fuera bien pues este es otro ejemplo de bueno sería esto sería un pantallazo de cómo funciona la plataforma pero sería pues la verdad está muy desarrollada nosotros tenemos la suerte de tenerlos como socios y en nuestro máster de Legal Tech y Comprayers Officer intentamos formar a nuestros estudiantes con este tipo de cosas que es una nueva profesión por cierto es una nueva profesión porque ellos se aproximan a nosotros y dicen Rafa sé que tienes un laboratorio de Legal Tech resulta que estoy vendiendo mi máquina como rosquilletas pero cuando yo voy a una empresa no encuentro ya nadie que la sepa manejar ni tenga la más remota idea de cómo funciona esto a ver cómo hacemos para que haya más gente que esté formándose en esta nueva profesión no en el oficio de Comprayers Officer en general sino no Comprayers Officer capaz de entender cómo funciona la máquina de manejarla y tener nociones de inteligencia artificial obviamente bien aquí hay que tener además en cuenta que esto tiene un futuro inmenso porque hay una directiva europea que es la directiva en due diligence en criterios ESG Environmental Social and Governance de acuerdo que está obligando cada vez más a las empresas a tener estos factores de medio ambiente factores sociales que bueno se cae una empresa una fábrica en China y se mueren 250 personas oye pero es que esto es un suministrador tuyo como tú permites que esas personas estén trabajando en esas condiciones corta el lazo con esa persona con esa empresa y vete a buscar otra que sea más socialmente estandarizable con lo que es Europa la forma también de extender un poco el estado del bienestar fuera esta directiva está a punto de aprobarse y va por ahí por la cadena de valor por la cadena de suministro bien y luego finalmente voy a poner un tercer ejemplo los asistentes virtuales y los robot advisors de esto sabemos todos algo y se ha hablado también asesoramiento en materia de inversión o simples asistentes virtuales que permiten automatizar rutinas hay mucha rutina que se puede economizar y que bueno pues hoy en día el oficio del jurista del abogado o cualquier otra pues dedica el 80% de su tiempo a cosas que se pueden automatizar con cierta facilidad bien estos son los asistentes virtuales sistemas expertos y luego están los robot advisors que además trabajan con big data bien ¿dónde está la diferencia? y aquí entraríamos un poco en discusión de algo que se ha dicho en la primera mesa concepto de inteligencia artificial ¿hace falta big data o no? la inteligencia artificial puede ser con el razonamiento lógico que tú metes en la máquina y que va a repetir indefinidamente o hace falta que la máquina analizando datos sea capaz de sacar patrones para mejorar el rendimiento vamos a ver que la regulación europea va más por lo segundo que por lo primero pero bueno yo ahí trazo la diferencia en el asistente virtual lo puedo programar yo aunque parezca mentira os voy a enseñar uno yo no sería capaz de ir más allá y utilizar inteligencia artificial bien por tanto para mí desde esta perspectiva un poco pre-normativa digamos que los asesores de inteligencia artificial inteligencia artificial aprenden nuevos flujos de datos para generar nuevos patrones aquí tendríamos un ejemplo de un asistente virtual que generamos en el laboratorio de Legal Tech con estudiantes que es una máquina que te permite saber si tienes un préstamo hipotecario las probabilidades que tienes de conseguir una recuperar tu dinero si hay una mala práctica bancaria que te aplica una cláusula a suelo una cláusula de gastos etcétera etcétera bien funciona con árboles de decisión sencillos o sea yo estoy el experto soy yo el sistema experto soy yo pero estoy volcando ese conocimiento en la máquina para que me automatice siempre la misma rutina y tener un primer informe de forma rápida en tres minutos con una encuesta previa al cliente bien distinto de este sistema experto artesanal que nosotros hacemos en nuestro laboratorio tendríamos ya los robobaisos ya que están puestos en marcha por algunas empresas profesionales y aquí empezamos con un poquito de regulación para que uno pueda hacer una recomendación sobre un producto de inversión es necesario primero que se estudie el cliente que tenga datos del cliente y luego que tenga datos de todos los productos de inversión que hay en el mercado y cuando hablo de productos de inversión puedo hablar de productos bancarios o de seguros para con la información y el perfil que estoy haciendo del cliente darle la mejor recomendación personalizada para que tenga éxito en su inversión o en su contrato bancario o en su contrato de seguros por tanto datos por una parte datos por la otra bien tenemos una en que por tanto los datos en donde los vamos a encontrar pues primero en el cliente aquí hay determinados problemas legales en los que no voy a entrar ahora pero sobre todo en el análisis de todos los productos de inversión que hay en el mercado tenemos una empresa valenciana que se dedica a eso que es The Logic Value que prepara asistentes virtuales para las empresas que van a comercializar este tipo de productos y también para los usuarios finales para recibir este asesoramiento en materia de inversión bien y ya esta sería la primera parte ya he planteado algunos casos de uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho ahora me voy a referir brevemente porque es muy tarde ya y casi seguro que nos va a apetecer más ir al almuerzo que quedarnos aquí a algunos tintes de algunos toques de por donde va a ir la regulación en el futuro porque además estaba previsto en la propuesta ¿no? Vienemos de saber que ahora mismo no existe una regulación de la inteligencia artificial en Europa pero que está a punto de salir sobre todo una norma fundamental que es la ley de inteligencia artificial y que no tardará mucho en salir una directiva que se va a encargar de la responsabilidad civil por uso de inteligencia artificial y eso sí que es realmente relevante porque es lo que va a determinar si yo meto la pata si hay un error si yo causo un daño en qué medida yo voy a responder o de qué forma se está regulando esa responsabilidad ¿vale? pero voy a aludir muy brevemente a este tipo de cuestiones primera la inteligencia artificial como he dicho acaba de ser bueno en junio fueron aprobadas las enmiendas y ahora está en la fase de diálogo tres bandas la comisión unos cuantos estados del Consejo de Europa y el Parlamento están negociando el texto final de la norma por lo tanto yo diría que antes de que acabe el año vamos a tener reglamento ¿qué caracteriza un reglamento de la Unión Europea respecto a directiva que es otro concepto que nos habremos oído muchas veces? la directiva se tiene que traducir en una ley nacional por lo tanto lo que me va a obligar es cómo el Estado español o como Francia, Italia o quien sea transpone esa directiva en forma de ley interna pero el reglamento no el reglamento es directamente aplicable a todos los estados de Europa ¿vale? a todos los estados de la Unión por lo tanto si se elige un reglamento es porque no se quiere dejar demasiada discrecionalidad de los estados para regular en un tema tan importante ¿vale? bien ¿qué concepto de inteligencia artificial se está utilizando? pues bueno yo pienso que al principio como la propuesta es de 2001 pues se utilizaba un criterio un poco más amplio fijaos que dice el software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que firman al anexo 1 y que puede para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos generar información de salida como contenidos predicciones recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa ¿cuáles son estas técnicas? aprendizaje automático pero también puede ser estrategias basadas en la lógica o el conocimiento y su representación y estrategias estadísticas fijaos que puede ser cualquiera de ellas por lo tanto en este concepto tendría cabida esa inteligencia artificial en la que todos los parámetros están ya puestos por los humanos la lógica está representada en silogismos y se aplica al algoritmo sin que tenga capacidad de analizar nuevos datos y de mejorar eso ya era inteligencia artificial en esta primera propuesta ¿qué ha pasado desde entonces? pues lo que ha pasado es que ha habido una modificación y se ha encargado esta parte final y en cambio han metido en la definición sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía etcétera 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 por lo tanto ya se exige que haya algún grado de autonomía en la máquina para generar patrones o tomar decisiones ya no basta con que la máquina vaya repitiendo de forma reiterada aquel patrón que yo le metí al principio este tipo de inteligencia artificial más débil ya desaparece más sencillo desaparece el propio concepto de inteligencia artificial bien ¿qué es lo que regula? no vamos a ver todo lo que regula pero sí que me gustaría incidir por lo menos en algunos aspectos y establecer dos o tres reglas básicas para que tengáis una mínima idea primero hay un apartado nuevo que es el artículo 4 bis que habla de los grandes principios que han de regir la inteligencia artificial muchos de ellos se han dicho aquí bueno ya anticipo aunque no lo voy a decir que el 4 ter habla de la educación en materia de inteligencia artificial es una obligación que se impone directamente a los estados y también a los productores de inteligencia artificial y a los usuarios que la están utilizando en el mercado ¿vale? por lo tanto ya es una el tema de la educación es algo que se tiene en cuenta y que se ha colectivizado la obligación de ponerlo en marcha intervención y vigilancia humanas al final tiene que haber una vigilación humana del del algoritmo y del sistema de inteligencia artificial ¿cómo? bueno pues aquí había algún sentado en la mesa primera pues alguna persona que estaba trabajando en eso la trazabilidad evidentemente va a ser muy importante porque si no ¿cómo se va a controlar? ¿vale? solidez y seguridad técnicas la gran mayoría de las normas que aparecen aquí hablan pues de manual de instrucciones de ciberseguridad de sistema de riesgos ¿eh? que es lo que cuando estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo el que pueda afectar a la seguridad de las personas pues va a tener que implementar aunque esta palabra no me guste mucho obviamente seguridad y gobernanza de datos transparencia lo que he dicho antes es decir han de ser legibles han de ser explicables sobre todo diversidad no discriminación y equidad y bienestar social y medioambiental estos son los grandes principios de la ley luego la ley distingue entre tres tipos de inteligencia artificial la de riesgo inaceptable directamente prohibida es la maliciosa al final la que estoy utilizando información para causar un daño para controlar a las personas está directamente prohibida hay muchos más ejemplos evidentemente luego la de alto riesgo que es el que afecta la seguridad de las personas hay muchas máquinas vehículos inteligentes que utilizan inteligencia artificial ahí sería un ejemplo entonces el sistema de inteligencia artificial se mete en otra máquina que si funciona mal puede afectar la seguridad de las personas este sería un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo este se somete a unas normas de gobernanza una gran batería de medidas de cautela para que funcione bien y a normas de transparencia y luego tendríamos el resto los de riesgo limitado mínimo que lo único que se pretende es que la gente sepa realmente que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial y más o menos cómo funciona ¿vale? esta es la ley en lo básico luego genera una estructura de control un organismo nacional que va a designar cuáles son los controladores de que estos sistemas de artificial de que toda esta panoplia de medidas de control realmente se está aplicando certificando usted funciona bien se lo estoy certificando yo bueno es una industria nueva que se está creando alrededor de la inteligencia artificial evidentemente bien las reglas de transparencia ya lo he dicho necesidad de informar a la persona física expuesta de que está interactuando con el sistema de inteligencia artificial y otra información que ha introducido el Parlamento Europeo funciones habilitadas por inteligencia artificial si existe vigilancia humana o no si dónde está el responsable de la toma de decisión porque la máquina puede ser responsable pero al final tiene que haber alguien detrás que es el que está predisponiendo el poniendo la máquina en el mercado quién es el responsable que yo voy a poder reclamar después etcétera bien que se entienda razonablemente si es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo el funcionamiento del sistema y pueden interpretar la información de salida volvemos a la educación va a haber que meter mucha formación para que estos sistemas cuando entre la ley en funcionamiento pues realmente sean operativos y luego pues aquí tenemos un pequeño resumen de todas las medidas que tienen que tener los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo sistema de gestión de riesgos técnicas de entrenamiento validación y prueba con datos de calidad vigilancia humana precisión solidez y ciberseguridad no dice esto la ley solo cada uno de estos conceptos luego está desarrollado y os aseguro que aquí la norma no la he hecho un jurista porque yo entiendo lo que puedo entender de la ley naturalmente hay ingenieros que además me consta porque conozco a algunos de ellos de aquí de Valencia que ha intervenido en la elaboración de la ley y en las modificaciones correspondientes archivos de registro conservado durante seis meses y evaluación de la conformidad periódica o sea que el producto tenga unas condiciones de conformidad adecuada para operar en el mercado bien y finalmente por dónde van los tiros en tema de responsabilidad no voy a desarrollar mucho esto pero por dónde van los tiros hay una propuesta directiva una propuesta directiva que sucede a otro reglamento o una propuesta de reglamento anterior la propuesta de reglamento era muy clara el problema que tenemos aquí cuál es no sabemos quién es el responsable hay alguien que desarrolla el sistema de inteligencia artificial pero puede haber otro que luego interviene hay otro que lo coloca en el mercado que lo puede colocar bien o mal puede seguir las reglas o el manual de instrucciones o no seguirlo entonces quién es responsable al final el reglamento decía todos son responsables esto es bueno o es malo qué pensáis todos son solidariamente responsables cuando se mete la pata el que es damnificado puede reclamar contra todos para el damnificado es óptimo porque no tiene que averiguarlo y para la industria pues no sé porque puedo estar respondiendo por lo que dice otro bueno luego yo demostraré que ha sido el otro y repetiré contra él pero si hay una responsabilidad objetiva esto tiene una característica es que si la responsabilidad es objetiva normalmente es limitada y esto se puede asegurar puede haber una compañía aseguradora que asegure ese riesgo con lo cual al final acaba siendo bueno para la industria pero la industria rechazó de plano esta propuesta y no fructificó entonces ¿por dónde van los tiros ahora? por los tiros van por el tema de facilitar bueno los posibles responsables son el proveedor el implementador que es el que el producto que ha desarrollado otro lo utiliza para su propia empresa de una forma empresarial de una forma profesional ¿por dónde van los tiros? los tiros van porque el que quiere reclamar tenga acceso a la información sobre el sistema de inteligencia artificial le van a poder pedir al fabricante al proveedor información sobre el sistema ¿vale? entonces y si no cumple y si no da esa información pues se presume que tiene culpa ¿vale? con lo cual es una forma coercitiva de decir bueno voy a tener que espabilarme para tener una trazabilidad una explicabilidad porque puede pasar que esto funcione mal en el futuro porque yo lo he fabricado y lo utilizo yo o lo utilizo en tercero pero yo tengo que salvar mi responsabilidad es fundamental que haya una trazabilidad porque si me lo van a pedir si me lo van a pedir y yo no consigo dar información al respecto se va a presumir que yo soy culpable y eso es más fastidiado bueno por ahí va la propuesta directiva bien y con esto yo ya la parte jurídica la acabo y lo único que me queda es hacerme un poquito de publicidad me lo vais a permitir bueno tenemos un laboratorio de legal tech en la facultad de derecho estudiantes de derecho laboratorio de legal tech laboratorio en derecho ¿qué es eso? bueno pues sí tenemos ahí los estudiantes y precisamente lo que estamos intentando generar culturilla entre nuestros estudiantes de lo que son aspectos tecnológicos competencias digitales y aquí la inteligencia artificial os ha pasado a otros por encima y a mí también porque yo estaba en otras cosas cuando llegó el chaje a PT pero voy a hacer voy a dejar que pase la ola ¿verdad? y me voy a mantener en mis orígenes porque creo que es útil para los estudiantes ya os explicaré por qué bueno ahora tenemos además una cátedra de legal tech con una de estas compañías grandes con Minsaid que es una filial de Indra para pues el conocimiento alrededor del legal tech que es la tecnología aplicada al mundo del derecho y la inteligencia artificial pues generar conocimiento al respecto y sus proveedores pueden solventar las dudas jurídicas que se plantean porque aquí hay muchas dudas jurídicas el chaje a PT está vulnerando todos los días derechos de propiedad industrial intelectual derechos de autor entonces esto alguna vez habrá que agarrar el toro por los cuernos esa es una de ellas bien y tenemos pues unos cuantos colaboradores que son muy útiles empresas de la comunidad valenciana jurídicas tecnológicas postel entornos conversacionales chat whatsapp de tercera generación hay cloud compliance evidentemente bounceel es una empresa de politécnico la universidad en frente que da formación en materia de inteligencia artificial y legal tech pues bueno nosotros también la tenemos integrada en nuestra estructura y en nuestro máster y sobre todo lo que tenemos es un magnífico equipo de gente del cual estoy especialmente orgulloso estudiantes profesores físicos que vamos a montar una red de blockchain ahora con los cuatro ordenadores que tenemos aquí eso es de la máxima utilidad para mis estudiantes de derecho obviamente ¿y qué hacemos ahí? pues básicamente lo que decía o sea yo empecé empezamos hace un par de años intentando que nuestros estudiantes se hicieran sus propios asistentes virtuales para automatización de rutinas ¿cómo? con lenguajes de programación low code o no code habéis visto algún pantallazo de alguna de ellas ¿esto para qué sirve? sirve para algo cuando le pides al chat GPT toca Sembol basado en Python le pides al chat GPT que haga el programa y te lo hace pero esto es como enseñar cálculo o dar la calculadora a mí me parece muy útil que un chaval de derecho pueda hacer su propia asistente virtual y programando básicamente ¿por qué? porque entiende la lógica de cómo funciona la máquina y puede hablar con uno de vosotros y os podéis entender fácilmente sabe lo que son las variables sabe lo que son los values sabe lo que son los árboles de decisión y a partir de ahí hay una potencial comunicación entre unos y otros para hacer equipos para hacer equipos bien lo integramos en los trabajos de fin de grado y trabajo de fin de máster tienen que hacer un análisis jurídico un problema pero tienen que hacer su propia aplicación y luego pues también empezamos con el prompting pero ya si me está diciendo que esto está pasando a moda pues lo cancelaré y me dedicaré a la programación sin código que es lo que me mola y lo que me pone y finalmente pues tenemos un máster de Legal Tech y Compliance Officer donde utilizamos la plataforma iCloud Compliance ahora estamos en la primera edición están ellos con la plataforma esta viendo como los riesgos normativos se pueden mejorar a través de inteligencia artificial los mapas de riesgos y cómo se puede parametrizar cómo se pueden hacer procedimientos y medidas para atenuar la ocurrencia del siniestro digamoslo así bien también estudiamos naturalmente el derecho digital y los problemas que plantea la inteligencia artificial y lo haremos aún más ahora con la cátedra bien esto es todo y muchas gracias por vuestra atención yo no sé si alguien va a tener ganas de preguntar estas horas pero yo naturalmente estoy a vuestra disposición ahora o en el futuro para lo que queráis ¿me escucha? ahora sí Rafa muchas gracias por tu magnífica ponencia desde luego no podía tener mejor clausura esta jornada dedicada a inteligencia artificial no sé si alguien quiere compartir con nosotros alguna pregunta alguna cuestión Carlos pero breve todas las empresas que estamos trabajando ahora con inteligencia artificial tenemos un bueno pues una duda que que no tenemos clara y nadie aclara y simplemente para ver si puedes decir algo seguramente yo tampoco pero puedes lanzarla vale consiste en que tú sabes que toda la normativa viene de Estados Unidos las empresas que tienen la inteligencia real es de Estados Unidos nosotros lo que hacemos son interfaces vale que consultan contra ellos vale entonces ellos más o menos lo que nos han dicho más o menos porque se dice y se contradicen continuamente es que en realidad pues que podemos trabajando en ciertas como cajitas medio cerradas van a garantizar que la información que nosotros trabajamos pues no va a pasar al modelo predictivo general vale lo cual yo conociendo como trabajan casi podría garantizar que es mentira porque se las bufa y tal pero todos estamos trabajando con ellos o vamos a trabajar con ellos porque además no hay plan B entonces es lo que va a pasar entonces mi pregunta es esto que yo casi podría garantizar los demás también van a poderlo garantizar porque van a pensar cualquiera que está metido en esto sabe lo mismo vale cabe la posibilidad de que porque esto es un gran miedo sobre todo para los pequeños porque al final los mayores siempre son mayores de que llegue una normativa europea resulta que salga otro escándalo ah pues se estaba utilizando en el modelo predictivo y entonces resulta que hemos comunicado a una entidad que va a utilizar esta información para lo que para sus nuevas predicciones y son datos de nuestros clientes de nuestra tal obviamente todo super tal nos podría llegar a alcanzar Carlos es Carlos ¿no? me encanta la pregunta no sé la respuesta pero sí que sé sí que sé lo que yo recomendaría ya sé que con mil matices y que me vas a decir ah es imposible pero bueno no esperemos una normativa europea sobre esto es verdad que hay convenios unilaterales con Estados Unidos donde se meten cosas comerciales pero es poco probable que en un horizonte de 5 o 10 años este tipo de problemas vayan a llegar ahí entonces en mi sector es donde realmente está el problema porque el chat GPT no tiene ni idea de derecho o sea yo le pregunto y le hago la misma pregunta en castellano o en inglés sobre una ley española en castellano me la contesta mal y en inglés me la contesta bien sí porque está programado en inglés pero no, no pero la información la tiene la legislación está y la puede acceder a ella bueno el tema es que si yo genero una capa jurídica encima del chat GPT que es lo que están haciendo todos los grandes despachos de España a través del prompting o el fine tuning ¿qué es lo que pasa? ¿cómo luego esto no lo va a chupar la máquina? ellos tienen acuerdos concha GPT entonces al final un mejor un contrato es mejor que cualquier ley es decir el tema es tener un contrato ya sé que al final tú eres una pequeña pyme y les va a dar igual si no se lo compras tú se lo compra otro pero al final hay que regular hay que autorregularse eso es lo bueno es decir si yo te lo pongo en un contrato luego te lo voy a poder exigir si no va a ser complicado costoso el litigio si fuéramos en lo más con alguno de estos lo tendríamos fácil ¿no? ¿por dónde irían los tiros en caso de que se vulnerara esta norma esta práctica que ellos dicen que no es así? pues por publicidad ilícita por competencia desleal hay acciones que te permiten accionar es decir usted me ha dicho a mí que no voy a utilizar esa información y la he utilizado ¿de acuerdo? pues eso me ha causado un daño indirecto ¿cómo? estimación de lo que he dejado de ganar y usted ha ganado con mi información ¿se puede articular un litigio? sí pero ya a partir de ahí empezamos con muchas variables donde tenemos que litigar y aquí en Estados Unidos lo mejor es tener un buen contrato y agregar las cosas eso es lo mejor ¿vale? y te lo dice una persona que no tiene un contrato con la que le he suministrado una de estas aplicaciones que es Neutralogic que nos la dejaba pero porque nos la dejaba de gratis ¿vale? entonces nunca he llegado el contrato pero lo mejor es que tú te regules tu relación con otra persona porque el contrato es ley entre las partes si vas a esperar que papá Estado venga o papá Europa te va a sacar del aprieto yo creo que en este caso concreto va a tardar bastante en hacerlo que somos pymes y tenemos que montarnos en la IA sí o sí no tenemos plan B o estaríamos fuera del mercado y vamos a entrar fuera del mercado en muy poco estamos hablando de que esto es es algorítmico y estamos al final de la curva o sea va para arriba ¿sabes? y y lo que más me preocupa no es mi reclamación contra Openia por ejemplo que es la principal de hoy en día sino que resulta que salga un escándalo se dice que Openia está utilizando esto y entonces como mi modelo está basado en Openia mi cliente me va a decir oye tú se estás traspasando porque mi cliente sí sabe con quién está trabajando está traspasando mi información a esto porque ya se ha publicado y entonces mi cliente me demanda a mí y sí claro yo puedo reclamar a quien tú quieras que ya te digo yo que a Microsoft que es la actual propietaria poco voy a poder reclamar ahí la ley sí que trae alguna solución o sea la propuesta de ley como he dicho antes pues te establece un sistema de cumplimiento normativo al final de las empresas tecnológicas en las empresas que utilicen inteligencia artificial que es lo que yo tengo que hacer para no incurrir en responsabilidad frente a mis clientes también o sea si yo cumplo con las cortapiesas que me dicen ahí tener un sistema seguro con la vida ciberseguridad y tal tengo un manual de control una manera de instrucciones que debe de hacer la otra compañía también en la que me dice que no va a utilizar esa información y eso me lo certifica una empresa certificadora que la autoridad española le confiere esa potestad yo debo estar protegido por ahí entonces ahí la regulación sigue cumple un papel de conferir seguridad a la industria me parece a mí si no no sube para nada entonces yo creo que por ahí la nueva ley europea sí va a aportar una solución Rafa muchísimas gracias por compartir también tu tiempo con nosotros y a todas vosotras y vosotros que habéis aguantado hasta el final de la jornada agradeceros también vuestra asistencia y solo recordar solo os recuerdo que el próximo 11 de diciembre después del puente así que no hay excusa sí que os pediríamos que asistiréis al último evento Inotransfer de 2023 del Parc Scientific el cual dedicaremos a la biotecnología desde el ámbito de la alimentación la salud y el medio ambiente muchísimas gracias de nuevo y muchísima salud para todos aplausos aplausos y el medio ambiente Gracias por ver el video.